¿Te gusta más el 2? No, todavía el 2 no considero que sea mejor que el 1, el Darkest Dungeon Técnicamente sí que está mejor y tal, pero... No... Bueno, le faltan algunas cositas, aunque han metido muchas movidas, ¿eh? Comenzó nueva travesía, ¿no? Abandonamos la anterior, que no sé lo que hice A ver qué hay por aquí A ver, el... El 1 está mejor también, pero porque también, a ver, no puedes comparar un juego que ya ha salido, ¿sabes? Y con muchas expansiones Este está en Early Access, habrá que ver después, ¿no? Me flipa la estética del juego Ya, él hizo Dungeons y yo ya lo he traído, ese juego ¿Está muy fuerte? Vamos a elegir Kanekker ¡Chicos! Voy a poner por puntos de canal nombres a los héroes, ¿eh? Estad atentos, que los vamos a vender, ¿eh? Se vienen puntitos, chicos A ver los Kanekker, cómo se lo marcan, ¿eh? Vamos a ver ¿A quién tengo desbloqueado? No me acuerdo Me tiró el episodio 3, no, no Vamos a mirarlo ahora, ¿no? ¿Qué expansión es esta? Es el Dark Dungeon 2 Ah, salió el episodio 3 Vamos a intentar pasarnos el 2, ¿eh? Vamos a hacer Hardear, ¿eh? ¿Este de qué va? Pues es un Roguelite de RPG por turnos Bastante hardcore Muy, muy difícil también Como lo que habéis visto, pero de otro estilo Es chungo Es muy difícil Es por turno, está guapísimo Vale, a ver ¿Qué, qué, qué nos hacemos, chicos? Vamos a ponernos A Kenkri A ver A ver No deja piedras sin voltear Necrofobia Me tiene miedo a mí mismo, ¿no? Al golpear obtiene cuerpo a cuerpo un 30% Miedo a los cadáveres y los símbolos de muerte Uf, es duro esto Es muy duro esto Vamos a poner a este Ponemos la de fuego ¿Qué os parece esta party? ¿Os gusta esta party? Clectómano Segundo aliento Pega mucho Ojos cansados A distancia 10% de daño Menos... Hostias, qué puta mierda, ¿no? Nos quitamos a esta tía, ¿no? Me pongo la Berserker También... Esta también tiene necrofobia, loco Duro, ¿no? El guince de tobillo Cuando la angustia aumenta Se desfunden las agujas del tejer Nos pillamos a la Berserker Sí, pero ocultista también Ocultista está bien Pero no con este, ¿no? Puede curar, a lo mejor Pero igual me falta daño, ¿no? Es que me faltan habilidades Por desbloquear con él Mejor la Berserker Incluso la de las tumbas Sí, ahí van los personajes Para desbloquear Me tiraron el del perro, ¿no? ¿O no? Vamos con esto Venga Vale, vamos a ver, chicos Aquí puedo ver los nombres, ¿no? ¿A cuánto pongo este? Venga Ah, hay que hacer recompensas, ¿no? La Berserker primero Mejor que el tanque ¿Tiene alguna habilidad? Solicitudes Venga Nombre de la Berserker, ¿eh? Lo voy a poner por Un millón Y es poco, ¿eh? ¿Alguien lo quiere? Buenas, padre Y feliz año ¿Qué tal llevas los pokémitos? Un saludo Pues lo tengo un poco Para la leche ahora mismo, ¿verdad? Un vasito para el mejor chat de Twitch ¡Ay, qué guan! Siguiente, chicos ¿Quién quiere ser el Kane Green Postor? Nombre tanque pro ¡Pum! Millón doscientos mil Esto va subiendo, chicos Esa compunción ¿Quién quiere ser el tanque? El que carrea ¿Qué has hecho? ¿El Joyer? Buena esa, ¿no? Eres un gladiador, ¿no? A ver Walter, ¿no? Walter White ¿No? Walter Guayu Guayu ¿Qué es esto? Vale Buah, este es Goz, ¿eh? El pro ¿Quién quiere ser el pro, chicos? ¿Quién quiere ser el pro? ¿Quién quiere ser el pro, chicos? Otro millón y medio A ver ¿Quién quiere ser este? Es un polo, bro A ver ¿Alguien por ahí? ¿Que lo quiera? Quitado el gladiador Rockseg Y la médica de la peste La que te cuento, Chu Otro millón y medio, chicos Baratito antes, ¿eh? Lo he puesto Incógnita se llama Incógnita, ¿eh? Chicos, parad con el este Por favor, vamos a quitar Voy a quitar eso Nombre del gladiador Rechazar todos, loco Paras con los gladiadores Lo voy a quitar los puntos, de hecho Completamos el nombre del gladiador Lo quito, gente Vale, al lío Empezamos, ¿eh? Con la run Espero no huipear pronto Por los puntillos que se ha gastado la gente Hay que trijardear, chicos Mira, sale un hombre saquito Guapo, loco Está mal, ¿eh? Mira los carex llegando tarde A la fiesta ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Ahora alguien conduce? ¿Qué opinas del scroll online? Creo que está muy bien, ¿no? Ahora con el español y todo Me lo metieron Unos pobres diablos ¡Oh, ayúdenos! A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice este tío? El Walter Unámonos a todo el mundo Bajo el estandarte de nuestra luz Más comida y cien de esto Y a los otros les sienta bien Esto ¿Vale? Una joya Esto es comida, ¿puede ser? Pillamos esto Vale, los personajes tienen relaciones entre sí, ¿vale? Y es Es importante la relación que tienen entre ellos, ¿vale? Porque luego afecta en el combate Entonces aquí tenemos Por ejemplo Roxy se lleva bien con Walter Más o menos Si llega hasta el final Con diferentes acciones Tienen vínculo Pueden ser novios Pueden ser amigos Amantes De todo, ¿no? Un poco Simplemente que se lleven bien A ver los demás ¿Qué tal se llevan? Vale Walter se lleva bien con los otros dos Y esta La rancia esta Cuidado, ¿eh? Nos puede traer problemas Hay relaciones malas también De envidia y tal Lo que pasa es que las relaciones buenas A veces no son buenas Porque a veces te tocan dos Que son novios O pueden llegar a ser novios Y si curas a alguien Que no es el otro Se tiltea y no te deja Un tóxico Vale, lo que hay Entonces esas cosas hay que tener cuidado Vale, ¿hay algo que nos interese comprar? Nada, acabamos de empezar la partida, ¿no? Dos espacios en el inventario Nada Disipamos Ah, estamos bien No nos interesa nada Lo mismo Vamos, Wits Ya, ya, es que las relaciones buenas A veces no son buenas Como la puta vida real, chicos Espacio, pero es que era 40, ¿eh? Vale A ver si está bien aquí la cámara ¿Dónde la pongo? Espérate Un momento La puedo poner un poquito más pequeña Me pongo yo aquí ¿No? Así veis un poco todo, ¿no? No veis la vida del personaje Espérate ¿Me pongo aquí? Bueno, está bien Veis casi todo Casi todo lo que dicen las habilidades Fine Abajo a la derecha Aquí Es que en la esquina de arriba Es raro, ¿no? Aquí Me pongo aquí mismo, ¿no? Que esos botones son irrelevantes ¿Sabes? Es para pasar O moverse Vale Jugamos al lío A ver qué habilidades tiene esta tía A ver que mira si le quitamos alguno Sí, hay que quitarle habilidades No me gustan estas ¡Bum! Y poner los taunt Y demás On to the next On to the next Esos son malitos Lo matamos rápido Evasión ¿Tiene alguna habilidad de eso? Bien, bien Vamos a ver las habilidades Porque no me interesan algunas, ¿eh? Mardo de maestría Perfecto Para subir alguna habilidad ahora ¿Qué pasa con el diarbilion? We peamos en el final A ver, vamos a ver A este le quiero poner el taunt, ¿no? Lo de siempre Retribución Le quitamos A ver, esto se lo mantenemos Mantengan formación Este está bien Drangust Este también Este para ir para adelante Quitamos este y nos ponemos este, ¿no? Lo mejoramos ahora el taunt Con el escudo Este no está mal Tampoco Ignora la defensa El abandono valiente Está bien, ¿eh? Podría quitarme este Y ponerme el abandono valiente Pega más Pero tengo que estar delante del todo No me rentan Vale, a ver ¿Quién más hay? Este tenemos el bufo Vale, este tiene unos ataques que me gustan a mí De momento Este Vamos a quitar La cuchillada Porque está atrás del todo Y le ponemos el de pegar El de atrás del todo, ¿no? Qué grande padre No solo se pone en todo el medio Sino que encima está flotando Y mirando hacia el otro lado Creo que no tienes el juego actualizado Sí que lo tengo Sí, ¿por qué decís eso? ¿A qué os referís? El otro día jugamos, ¿no? Y vimos todo lo que había de... O sea, lo tengo actualizado, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde me pongo, chicos? Gente, ¿qué hago? Las velas las viste antes, ¿no? Es que aquí, gente, no No se puede Vamos a ver dónde estaba antes Vale, a ver El ataque esté bien Está en la primera Está tan bien Que pega allá atrás Este no me gusta mucho Este está bien Yo creo, ¿no? Para meter sangrado Hacemos... Este le quitamos Ponemos este Este pega atrás El mano a mano le quitamos Y este le ponemos también Te quitas la mierda esa Y le metemos un poquito más También Sed de sangre No sé si quiero eso O este, mira, ¿eh? Así mismo Te curas cuando tiene poca vida Si tienes angustia Te la quitas Claro, pero eso Te lo tienes que quitar De alguna manera, ¿no? Así Vamos con esto A ver qué tal Muchas gracias Muchas gracias, metal Gracias, gracias por la raíz Mi padre falleció recientemente Y eres de las pocas cosas Que me distraen un saludo Y que tengáis un buen año todos Vale, nos vamos a poner el town Y ahora miramos Vamos a ver qué más Vamos a ver qué tal, ¿no? ¿Dónde está? Walter, cuidado Maestría Vamos a buffar Habilidad A ver Nos subimos el town, ¿no? La retribución ¿Vale? Town Tal Que se ponga armadura ¿Y qué más buffamos, chicos? ¿A la tóxica o a esta? A ver Esta subiría el daño No el doble Pero uno con cinco Más crítico El hachazo para ir limpiando No está mal El cisne está bien Para pegar al de atrás No me desagrada el cisne, ¿eh? Le pega Pum, pum Esto me cura también un poquito más Oh, este es muy bueno, ¿eh? Vamos a coger cosas defensivas Que ahora es el early, ¿sabes? Mira, aquí nos dan velas Que es para la movida esta Aquí no voy a ir ni de coña A ver Campana un momento Vamos al de fuego Para sacar esto Sí, bajar el estrés en él es importante Lo sé, por eso me lo he pillado Creo que estábamos bien Estamos todos bien, ¿no? Vámonos No, pero comida para qué No, no, no Comida ahora mismo no Luego sí No, no, ahora mismo estábamos bien Claro, claro La vela es lo de grindear, ¿no? Ya, la urbe es Como el juego, macho A ver por dónde tiramos La torre para ver qué hay No, pero aquí es Encuentro de ayuda Torre, encuentro, ayuda En el hospital Nos podíamos quitar Las mierdas, ¿no? Vamos a ir para allá Hagamos más hard Con el juego Si un personaje muere El del nombre se va a perma Me parece bien, ¿eh? ¿Eso lo tendría que haber pillado? A ver 15, nos dan algo 15 A este no le gusta Este Este con este se llevaría mal Este con este se llevaría mal Vale Estos dos mal Y este bien Disipa, cura Disipa, vale Vamos a equiparnos Aquí este Porque aquí hay mucho fuego También Vamos a la torre, gente Para ver todo lo que hay En el mapa ¿Cómo vamos de luz? 94 Estamos bien Ya, nos metemos aquí Y luego al hospital De momento no hay mucho Enfrentamiento Pero eso tampoco es bueno, ¿eh? ¿A cuántos tengo que ir Para sacarla esta? A tres Espera, que es igual Espérate, ¿eh? Para la vela Que eran tres Completas a región Sin mejoras Vale Pero es eso, ¿no? No tengo mejoras de nada Vamos por aquí Y luego nos vamos Al hospital A ver si podemos Quitar alguna Per negativa, ¿no? O algo de eso Por ejemplo Esto no le gusta a nadie No le gusta a nadie Y no le gusta a nadie Loco Esto es una mierda Es pocho esto Irse Sí, pero si me voy Y no le gusta a nadie Por lo menos robamos algo Perdemos ir de pasta Y nos dan de todo Vamos a mirar Un momento Cómo van La amistad Me está gustando Ah, está muy bien ¿No? Oh, sí Vamos al hospital, chicos Ahora miramos a ver Qué hacemos aquí O espérate Lo de la esper negativa Será aquí O en el santuario Necesitamos combate El templo del héroe Hay que ir Las mejores Se refieren en el carro Lo sé Vale, cuidado aquí Be careful, chicos Esto pega al canekre De atrás Claro, pero no se compenetra ¿No? El cidne de hierro Es una troleada Hay que quitarlo ¿Verdad? Vamos a este Que mete bien Me tengo que poner el No he puesto el El este El sangrado Lo tengo que poner Vamos a bufarnos Se ha ido para atrás La rata Vamos a tauntear Mejoremos todo En la contra Tal Bum Boca Este muero en el siguiente turno ¿No? Sí ¡Bueno! No me gusta mucho Oh, qué cabrón Se ha puesto el El este Crítico Vale, hay que ponerse Hay que quitarse esto Y ponerse sangrado A ver, le meto crítico A quien Tengo lo de ignorar A este tío No tengo Pues le meto a este No se lo empapelo Enveneno Se muere Bien ¿Qué ha pasado cuando ya elvil Me dio 10 minutos? Pues ¿Qué ha pasado? Que nos han matado En el último, chicos Lo que hay Pero bueno Llegamos al final La gente lo guía y tal Sí, ahora le quito al tercer Que es la A3 Y ahora miramos todo bien Claro, este no puedo usarlo Desde aquí Se muere Vale, vamos a quitarle La habilidad Esa, sí Hay que ponerle El veneno Que es muy bueno The past is clear Más 10% De curaciones Otorgadas Ah, pero un 10% Menos de daño Se lo podemos poner A la de la plaga, eh Si la pongo con gel Espérate un momento Vale Esta no podemos usar La cual hemos dicho No, está afuera también A ver, pega el de atrás No me interesa Y esta tampoco Hay que ponerle Este La sangría Y lo de quitarnos Esa mierda Esto, vale Y lo otro que me pongo Town Pero town No quiero Me faltan habilidades Con esta, ¿verdad? Espero que todo Te vaya genial Un añito Más menor Que tres Gracias Me faltan, ¿verdad? El granizo salvaje No es malo, eh Le baja la defensa Si, creo que me falta Alguna habilidad Con esa tía, eh Vamos a ir entonces A por ellos ahora Vamos a intentar ir A aquí Al templo, ¿no? A ver aquí ¿Qué podríamos quitarnos, chicos? Bienestar La necrofobia Me cuesta 16 Quitarla La vamos a quitar, eh ¿No? Hola Necrofobia afuera Le toma, ¿no? Bueno Si quiere robar Que robe, ¿no? Es guince de tobillo Nada, le quitamos también Estamos bien Ahora, estamos Gucci, eh No estamos nada mal Ahora mismo Algo que pueda comprar Que me interese Nada, ¿no? Vale, nos hemos quitado Toda la mierdecita, eh Estamos bien Me gusta Hay que ir al templo Del héroe ¿Qué ha pasado? Eh, cuidado Que con el roxy Se lleva bien, eh A ver si se hacen Coleguitas o novios O lo que quieran Lo marcamos, chicos Hay que pegarse Estos dos van a acabar juntos Cien por ciento Hostias Cuidado con el canicle de atrás Vale, vale, vale Vamos a gestionar esto rápido, eh Que cabrón Tiene el bloqueo Vamos a ponernos Adonos crítico A este hay que Fucusearle, ¿ok? Fundamental Ah, pero me lo he quitado Vale, hay que matarlo Antes de que llegue Porque si no explode Y me va a reventar No nos interesa eso 12 de vida 16 Podemos meterle a este sangrado Tiene poca resistencia Vale Luego nos quitamos esto Aunque da igual esto, eh En verdad Taunteamos Perdón, taunteamos Vale, tiene el buffo este Que hay que quitárselo, eh Antes de que este pegue Vale Esta era va a avanzar Hay que intentar joderle Por lo menos quitar el buffo, ¿sabes? Bien, bien Esto es bueno Esto es muy bueno Pasa para adelante Vale, cuidado Vale, evasión Angustia 4 Cuidado Este en el siguiente se muere Tengo crítico Pero es que este no renta meterle El crítico Porque recibe menos daño Es el problema Hay que darle a este ¡Cabrón! ¡Eh! Hay que matarlo, eh Hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo, eh Hijo de puta La ha curado A este hay que... Oh, no puedo darle A ver Ahora vienen dos ataques Pero no sé si lo mato, eh Voy a pegarle primero Voy a quitarle el buffo Da igual O sea, el daño es irrelevante Vale, eh La mierda Es que ese logo peta Y te pega unos, tío Vale, no nos interesa mucha historia, ¿no? Vamos a quitarle el veneno O sea, el este Cuidado aquí ¡Bum! ¡Hostia! Se dejó el ataque atrás Tiene cinco de angustia Vamos a ratear un poco, ¿no? Yo creo Para quitársela, ¿no? Pues claro, ¿no? Le quitamos la angustia Ahora lo matamos O sea, se muere solo Le quito uno ¡Pum! ¡Eh, qué cabrón! Ratón, loco Tengo algo que le pegue atrás No tengo nada, eh Cuidado, este no me termina de convencer a este tío Aún Este se queda aquí guajado ¡Venga aquí, en crianda! Vale, está bien A ver qué nos dan Elimina los cuerpos Historias, vale Chucherías, tal Perfecto, algo en el dinero Vale, vamos a hacer ahora lo del héroe Hay que desbloquear habilidades, creo A estas le faltan He jugado al Billions He jugado antes No sé si luego le daremos más, pero Hemos hecho cien días al final Vale, estoy aquí Entonces es que si muere el personaje lo perdemos ¿Aquí había alguna movida para resucitarlos o algo, gente? Cien días, sí, llegamos Cien días Bueno, cien días, noventa y dos Es el final, lo mismo Metemos Town, gente Vamos a ver Nos ponemos crítico Y Doge Joder, ni siquiera llega al final Vaya puta mierda No me gusta mucho Lo que le han hecho a esta tía En el 2, eh Tiene que convencerlo A ver, puedo spamear Como un hijo de puta El este, ¿sabes? El sangrado Hostias, tiene Angustia 6, eh ¿Qué está pasando? Esta es la mierda este tío Este lo matamos Hay que subir el ataque básico ese Y el crítico Vamos a quitarnos la Angustia Uno por ejemplo Duro esto Vale, está con el Invis Oh Hostia, eso no me gusta, eh No, por favor No, 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 no No, 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 no Es que Si pilla a Dien de Angustia Se le van a joder todos los vínculos Que están casi hechos, loco ¡Ay! ¡Walter! Loco En serio, eh Que espabilar, eh Mejorar el golpe de la Derserker ¿Cuál de ellos? Hostias, Angustia, no Walter está en la Walter no va a joder la run Cabrón, ya verás Vamos a hacer el lore de la Hagamos el lore este, ¿no? Que creo que me faltan habilidades, ¿no? Míralo, la última ¿No? O estoy haciendo la cuarta Es la última, ¿no? A ver, ¿qué hay que hacer? Me quito dos de esto ¿Y esto qué hace? Esquivar, vale A ver, esta se la liaba La hacía un bully, creo, ¿no? Con esto me quita dos Dos llamas, ¿no? Y ahora ya Axis lo quitamos No, perdóname Ah, se va a la mierda, eh Ah, se va para atrás Pierde turno, de hecho Hostias, gente Doge no renta aquí Esto es una movida ¿Qué hago? Es que si dogeo Si me lo quito Me como más, ¿eh? Aquí te dejo la nueva Expansion del They are millions La verdad Está muy perrona Pedimos perdón Vamos a huipear, ¿no? Ellos me meten más Siempre Ellos me meten tres Uno Dos Eso La mierda Ah, vale, da igual A ver qué ataque nos han dado Desde atrás Enfriamiento uno Así mismo Se echa para adelante Pega tres No está mal este Vale, con esta ya no me quedan Más habilidades que pillar, ¿no? Tengo todas, ¿o qué? Walter está fuera, eh Del juego Te aseguro Estás fuera, Walter ¿Tengo para darme luz? Hostia, Walter No, por favor, ¿eh? Walter Te lo pido por Dios, ¿eh? El caneca de atrás Cuidado ¡No! Joder Walter Tus muertos pisoteados Te lo tendría que decir Fue, hay que matar a este, ¿eh? Que se muere, Walter, ¿eh? Se me muere, Walter, ¿eh? ¿Cómo matamos a este tío de atrás? No lo sé Ahora miramos Está jodida la cosa Está muy turbia, ¿eh? Vamos a ver Buah, y ni siquiera se Se le quita el buffo, ¿eh? Es que este cura, además, ¿eh? Se va a poner Esto es muy complicado Cuidado Me la van a liar No, no Bien, bien, bien Tengo que intentar Matarlo como sea, ¿eh? Cinco de vida O sea, a ver si no se muere este tío No tiene nada para pegar al de atrás Esta tía es inútil No me gusta en nada La seguridad que tiene, loco Que no le curen ahora No me gusta en nada, loco Ahora hay que matar al chamán, ¿eh? Hostias Va a morir Walter No me jodas Vamos a huipear Durísimo esto, ¿eh? Esto es durísimo Walter, por amor de Dios Ya está bien Bien Bien, se lleva bien Aguanta un poco más Tú lo doyes ¿Para qué? Matar a este cabrón ¡Hostias! ¡No! ¡Pero me dais a ese ya! ¿Vale, no? No tiene estado en esta tía Voy a morir Walter La última jea No, espera No puedo hacer más por este tío Vale, Kenkiri, impostor Tienes que irte para atrás, ¿eh? O sea, tienes que carrear tú ahora, ¿eh? ¡Buf! ¡Hostias! Contra-ataque, cabrón ¡Oh! Última ronda Menos mal No vamos a llevar el botín Pero da igual ¡Totos cojones! ¡No tiene daño! ¡No tiene daño a nadie! ¡Aguantad lo que podáis, chicos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! No me gusta cómo se torna esto La Berserker No me gusta nada Nada En este equipo, ¿eh? Es una puta mierda No hace nada Es que no hace nada O sea, no hace nada Me está molestando Todo el rato Ahora tengo que mejorar otras habilidades Pero es que no está haciendo nada Basura No me gusta nada Es una puta mierda Es inútil Es useless Mucho mejor la Tierra de Fuego Vaya Te falta lo más importante Pensé que Halloween End Mete de 10 a 14 A ver si la pillas Pero si ya he hecho todas las estas, ¿no? O me falta alguna habilidad Es que es una puta mierda Todo lo que tienes Es inútil Es useless total Tan que no eres Y eres inútil, loco Totalmente useless Te lo digo, vaya Sí, pero que Halloween End No lo tengo Esto le sienta bien Si nos vamos Y aquí Les gusta también No, pero No, no, no No voy a bajármela a esta Vamos a esto No voy a dejar algo Se van curando un pelín Falta un combate todavía Bueno, se va a volver A cagar encima este tío Lamentable Último combate Lo bueno es que nos vamos Curando un poquito ahora Nada, estamos fuera Esto es muy difícil Esto Como hijo de puta Hostia, le he dado crítico Falla a los dos Claro, es que esto Lo he hecho de comer aparte, ¿no? Vale Sangrado Perfecto Hay que matar a este Joder, van siempre a por ese Tío De coña Tiene dos, ya tiene de todo Es que tengo que quitárselo Me tiro down Eh, puede pegar este tío Esto le stuneo Esto le stuneo, pero No lo voy a matar Voy a dejar a nada Un hit Resiste en serio Y era juego, loco Es imposible, no me lo voy a hacer ¿Cuándo han metido el pulpo este? ¿Cuándo han metido el pulpo este raro? ¿Cuándo han metido el pulpo este raro? Estamos fuera ¿Vas a dar tu sopa, Marta? Dios Ya, si, no, pero es un total pase ya, ¿no? ¿No? Joder, un poco, ¿eh? Sí, pero claro, sopa un día, sí Pero llevo una semana con sopa Un brito, ¿no? Sí Me curo, me quito eso Vale, estamos Es muy huipeado La berserker es una puta basura de personaje Lo siento, esto es una mierda No hace nada Es que no tiene ataques No hace nada Es una puta basura O sea, no tiene nada Este ataque es un ataque normal Es que es una puta mierda Este personaje no vale para nada Es que no vale para nada No sé para qué me lo pongo Teniendo la tía de fuego Es una mierda, ¿eh? Una basura, loco No sabes cómo usarlo ¿Sí? Venga, explícamelo No, no, dime cómo se usa Venga, antes de que te meta perván ¿Cómo se usa el personaje? Dímelo Con estas habilidades de puta mierda Que no tiene nada Venga, ¿cómo se usa? Explícanelo, loco, por favor Venga Explícamelo Explícamelo rápido Es que no quiero saber cómo funciona el personaje Porque es una puta basura No tiene nada Le faltarán habilidades que no tengo Porque esto entre sí es una puta mierda ¿Sabes? Es una mierda Es una puta basura Es una pura basura Comparación a otras cosas A la tía de fuego, por ejemplo A ver si puedo hacer algún milagro Concha tu madre Oh, qué buena es Lo saco genial Vamos de aquí Lo saco una mierda A ver si podemos subir algo Pero que en la posada no me puedo ir Sí, voy a golpear aquí Aquí va a golpear igualmente Vamos a ponernos Otro equipo La de secreto Dejamos un poco A ver Pensé que tenemos un equipo que no hace nada La de secreto hasta que no le falta alguna habilidad Pero no hace nada Y menos de llevarla de primera Lo seguro De primera es una puta troleada No sé, la veo mucho peor que en el uno A ver, me puedo quitar al Dimas y meter a este para probarlo Para desbloquear alguna habilidad Mira, le faltan dos habilidades El final aullador Que me ha dicho que es la hostia Claro que sí Le faltan cosas que hago Para que tire el personaje Este seguro Cobarde Hostia Hostia, esto es duro Si está el primero Tiene un 15% De irse tres puestos para atrás Hay que quitárselo Un tanque cobarde Ya, ya lo veo A ver ¿Puedo intentar desbloquear sus habilidades? Sí, pero claro Un 15% al recibir daño De esta puta Vamos a ver A este le podemos intentar desbloquear algo con él Vale, está bien Vale, está bien Le dejamos en el tercer puesto Tema de libros Joder, con los cobardes Menos mal que esta no va a estar el primero La mantenemos a esta Para las llamas O me ponga esta Lo que me raya es que yo tenía varios personajes Los tengo que lo voy a desbloquear Me pongo esta O intento desbloquear A ver, aquí me quedan tres habilidades Aquí tengo todas Aquí me faltan Aquí me faltan Vale El saquete lo tenía Sí, pero ¿por qué no sale? O sea Claro, porque se reseteó el progreso ¿No? Con el parche Ese tocho Vamos a dar a lo No creo Eh, esto porque no lo he usado Gente ¿Dónde era esto? ¿Dónde se usaban las velas? Ahora Ah, aquí, ¿no? A ver Ah, puedes iluminar un recuerdo de héroe ¿Eso para qué es, gente? ¿Para qué es lo de los recuerdos? Ah, mira Para desbloquear ítems suyos ¿No? También Ah, eso es de ley Entonces ¿En qué me centro primero, gente? En esto, ¿no? Y esto es el modo hardware Que le metí una Esta no sé para qué ¿No? Joder esto ¿Qué debería subir en el primero? Baratijas y avalorios Ah, no Personajes, ¿no? Pues estoy a probar el caza de recompensas ¿Qué tal está en el 2, gente? Bueno, no sé, me lo voy a bloquear Me quedan tres Baratija De habilidades Tiene más daño de vida que la mayoría de héroes Ah Funciona distinto Lo contentas en la pasada Gente ¿Los nombres ¿Os los recordáis? ¿Los de esta gente? Los pondría otra vez Que ha durado poco, ¿no? Ah, tranquila Vale 3 de velocidad Pierde vida máxima Se lo vamos a... Hostia, es bueno esto, eh Se lo ponemos a esta Vale Porque tiene un 20% más De base Por una habilidad suya Esta Entonces Le ponemos más 3 de velocidad Ya está, ya Un saludo machote No Grande loquete Ah, lo puedo ver yo Espérate Me falta una Coca-Cola Había por ella Un acerito Coca-Cola y el de acerito Hace mucho que me tomo una Me cojo una voltilla de agua Vale, a ver Puntos del canal Hostia, ya los he canceado Vale Vamos a ver que tal, eh Juega ya Juega ya, capullo Mira, danito Me permaban Mira, Marta te baneó un 10% y yo perma Toda por el culo Que buena es Marta A ver que tiene este tío Algo que nos interese La petaca de whisky Me representa, ¿no? Para quitar dor de De esto, ¿no? Nada, de momento no Ahora mismo nos renta esto Más adelante con cosas chetadas Vamos a intentar hacer Una buena run, ¿no? Hay una rueda De 10 de charla positiva Ah, pero ¿Por dinero? O era por los otros puntos Vamos a ver Este equipo Ilusiona, gente Este equipo Ilusiona, chicos Vamos a ver con la que te cuento Mira Fuego Pum Te quemo Ya estaría A ver este Este que hace Acerca 2 Elimina cuerpos Al objetivo le plantas eso Y le bajas ataque Es bueno lo que te Este parece bueno Que guapo las animaciones De este Es que nunca había jugado Vamos Se muere solo ¿Qué es esto? ¿Qué es? Y además estos dos Comban Porque le puede curar Al otro Qué grande, ¿no? Eh Al objetivo Mira, 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 mira Tengo combat Este es bueno este equipo Puedo hacer así ¿Sabes? Y luego el que llega por detrás Le puede pegar y curarse ¿Sabes? Pum Por ejemplo Vale, vale Me gusta Hay mucho sustain Hay chichilla ¿Eh? ¡Bruf! Qué grande Kenkri, ¿no? En sus épocas de De Aladín, ¿no? La Viral de América Se llama Tienes que indiscriminada Te cura por cada perk negativa Que tenga un personaje Perk negativa, no O sea, te cura por cada Por cada perk O por cada buffo Te refieres Vamos a mirar Lo de dos percos Vale, a ver Taunt Cien por cien Esto me quita dos, ¿eh? Espérate, espérate Buffamos a este La primera run ¿O qué? Hombre Si tengo cinco de angustia Me quita dos, ¿eh? Me pongo el refuerzo Y el taunt A ver, me habéis dicho este, ¿no? Por cada signo positivo Te cura un diez por ciento Te quita todos los signos Y cura diez Por cada signo Que cada signo significa Los buffos, ¿no? Ah, pero si lo mejoras También por negativo, ¿no? ¡Eh! Me lo pongo, ¿no? Vale ¿Y qué mejoramos más? A ver Más quemadura La puñalada Cuidado, traperita, ¿eh? Mucho que decir la puñalada O la geal de este tío Espérate, espera ¿La geal cuánto es? La geal cura mucho más Ilusión a este equipo, chicos Y como ilusiona Vamos a poner el punto que el canal Me lo voy a tomar en serio, ¿vale? Los caídos de antes Pediros disculpas, ¿vale? Pero no soy suficientemente buenos Para este videojuego, chicos Entonces, vamos a ver Cómo se desarrolla esto, ¿no? Venga Vamos a ver Barristan ¿Quién quiere ser Barristan, chicos? Vamos a ver Espero que hagáis un buen papel Lo digo totalmente en serio O sea, no quiero historias, chicos Recompensas A ver ¿Quién quiere ser el tanque pro? Vamos a echar un vistazo, chicos Yo Nombre de tanque pro Aquí lo tenéis Millón doscientos mil Tiene la culpa, ¿vale? Ahí lo tenéis Pum Joder, chicos Tenéis un puto problema, ¿eh? Lo digo totalmente en serio Mencue No me gusta ese nin Regroll, chicos Vale Queda guapo, ¿eh? Con la fuente suya La fugitiva Bonnie Bonnie and Clyde ¿No? Un poquitito a Bonnie Bueno, cuidado Nombre La de fuego Esta va a costar Esta es la MVP, chicos Esta va a costar Un millón setecientos mil No lo puedo dejar más barato Realmente Vamos a ver Podéis canjearla No, porque le cambio el nombre ¿No? Espera Ahora Ahora podéis Yo no ¿Nada la quiere? Vale, pues Le pongo yo el nombre Que yo quiera Cuidado con quien crie Mira, claro que la peña Tiene Si la peña lo tiene A ver si tiene puntos Loco Este punto ganó Es increíble ¿Quién quiere ser El que El cuchilladas, gente? ¿Quién quiere ser El cuchilladas? El pro le voy a poner ¿Vale? A un precio Millón y medio, chicos Baratito Venga Y luego La médica de la peste Os la voy a poner también Barata, chicos A uno Con Tres Con cuatro Vale Vale Chicos, los que canjeéis Que no tengáis Por favor No ponéis nombres Vale El pro Pum Y Goncholo La médica de la peste Se llama Goncholo Me representa Venga, chicos Salido, eh Ahora vamos a huipear Se está dando bien Pero seguramente huipeemos Porque os cagáis encima, cabrones Un saldito A ver La rutilla, eh Una rutilla Uf Aquí donde el cerdito Cuidado, eh Gana cuatro más combates Por el camino Dos de estos Vamos a ir donde el fuego Hostia, donde el fuego No me gusta mucho, eh Bueno, podemos hacer Que la de fuego Sea suporte aquí ¿No? ¿O qué? O vamos donde los cerdos Hay estudios académicos, eh Acaparadores también ¿Dónde vamos, chicos? Vamos donde los putos cerdos Se le voy a reventar La puta cara Urbe no Aquí, ¿no? Se puto prende esto La realidad de quitar estrellas De tanques tiene ese Con eso te olvidas De la angustia Me la he dado, ¿no? Al final ¿O no? Ah, no ¿O qué me he subido? Sí, ¿no? Ah, no me la he subido ¿Qué me he subido? ¿Vende? ¿Me subí esto? Ah, y la geal He troleado, ¿no? ¿Puedo restablecer? Le pongo lo del estrés La geal se la quito Y se la ponemos después Ok ¿Eh? Le voy a restablecer Su da, pues, el juego, ¿no? Versión es la última Vámonos, chicos Vale, intentemos no cagarnos Aquí, ahora, ¿vale? Cuidado aquí, ¿eh? Ah, pero este bioma es nuevo Yo aquí nunca he estado No es el de los cerdos El túnel, ¿verdad? Es otro, gente Posición firme no es malo Bueno, gente Morirá en cinco minutos No me jodáis Y será culpa nuestra Así que prepararos Que los próximos nombres Valen tres millones Ah, ya dieron Otro nuevo Aquí nunca he estado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, partes animales No sé qué es esto Un besito a padre En esa carita linda A ver, ¿qué tengo que hacer Aquí los objetivos? Gana cuatro más combates Bueno, a ver si puedo Esto es nuevo para mí Este sitio Si luchamos a esa No le gusta A los otros sí Aquí lo mismo A pegarse Dice este tío ¡Ah! ¡Hostias! ¿Y estos bichos? ¡Hostia! ¡Ganetra! Resistencia al quemado No tienen mucha 17 de vida Vamos a cegar a este tío Vale, este tiene resistencia A la peste Mucho, ¿no? 60, ¿no? Mira a ver si puedes A ver si puedes resistir Esto, cabrón O sea, que poco quito Ah, pero tengo esto Potencia las habilidades Vale, es esta pochete ¿No? Aquí, o sea Este no hace resistencia A todo el mundo Vamos a jugarlo bien, chicos Voy a traigar Apone each other Abufano, cabrón Vaya Pegas a que no tienes Que pegar, loco Fuck Ah, esto tiene cd Que costumbre Un palito bien calentito Eh Vengo a decir pollita Hostia, curación crítica Con dos de estos, loco Estamos jodidos Porque está con esta mierda Está bien, dejar este tío Joder ¿Por qué el pueblo le focusan a él? Vale, te lo das a tener que tanquear Cabrón Vamos a intentar nosotros Eh Quitar el dodge a esta peña Va a fallar Joder Puto perro, Yaki El tanque está haciendo su función Quémalo, por favor Me muere La de atrás son unas infart de porta Hostia, es duro esto, ¿no? Esto curaría aquí, eh Mucho No, me voy a curar yo Me eché el buffo, eh ¿Dónde está? Aquí Existencia, ¿no? Hostia, me ha metido la rabia No Inicio de ronda Me quedo en sus muertos Chaval Nos va a gustar el perro, ¿no? A ver, no falles Bien Tengo dos de estos, eh Vamos a cegarlos al de atrás Bien Bien, bien, bien Ronda 5 ¿Me da tiempo? O esto, aquí no hay rondas, ¿no? ¡Mmm! El perro está ando en por culo No tiene sentido No tengo para pegar atrás Tendría que estar un poquito yo Más atrás también Bueno, este se puede poner adelante, ¿no? Vale Cuatro De tres a seis Como metas tres me he metido ¡Momo! ¡Momo! ¿Te gustó eso? ¡Me ha encantado! Tengo que... Tengo que dar críticas Se la metemos a este Antes de que acabe el combate, cabrón Quitadle esto, por favor Joder Este es muy pesado, ¿eh? Estoy irteando ya, ¿eh? Que la estunean, loco ¡Otodoche! Pesado Pero esto puedo curar aquí o no O esto es a mí mismo Ah, menos de 50% de vida Quita el dojo Ah, se lo ha metido Vamos a echar la geada Ah, tiene que tener 33% de vida Hostias, que troleada De gea, de mierda, ¿no? Loco Le toca a ese que se cure, ¿no? Catorce Crítico ¿Qué hace? ¡Uh! El puto cobarde Me ha saltado, ¿no? Me van a reventar aquí Cuidado ¿Puedo curar a alguien o no? Grande padre, te quiero Madre mía, señor ¡Buf! Eso fue por ti Cuidado aquí que hay rollito, ¿eh? Me gusta lo que veo, coño A ver, ¿esto cómo funciona? ¿Lo puedo utilizar o no? Este se muere ¿Y este? Tiene 3 de vida Es que no puedes hacer nada De los gilipollas Vale, le meto esto Doble town Tengo ahora mismo O sea, es imposible Que peguen a nadie Eso es ¡Buf! Vale, ha habido cagadas Chicos Ha habido problemas ¿Qué ha pasado? Te quiero mucho, padre Un besito Pa' los malitos El tanque tiene que ir para adelante Vaya ¡Ay, venganse! ¡Lamuraño, chaval! Estás, estás sturned, ¿eh, hijo de puta? Estás muerto, hijo de puta Espérate, que le puedo meter a este también El doble de fuego, ¿no? No, no me interesa A este 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 Y aquí me curo Me curo Me curo un 10% Mierda también ¡Buf! Vale, 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 vale Se puede venir, chicos Bien, le quitamos el bufo Espérate, carabé Les toca a ellos ¡Hostias! Peste por dos Esto es duro, ¿eh? ¡Peste por tres! ¡No! ¡Un cabrón! ¡Cabrón! Que le toque antes a la médica No se muere No me gusta Como se torna esto, ¿eh? Muere, por el amor de... Por el amor de Dios A ver, un momento, un momento Aquí curaría 29, ¿eh? Aunque... Hostia, es duro esto Aunque mantenga esto Mucho mejor que esto, meterlo ¡Bum! Y quítate los bufetes, cabrón Bajamos el ataque de alguien Vale, vas con fuera ¡Instant to stop! ¡Hostia! ¡Es otra enfermedad! ¿Tarant... ¿Qué es esto? ¿Tarantinismo? Adelante Merma no sé qué Vale, ha llegado un momento Que todos esperabais ¡Tanque! ¡Tanque! ¡Tanque, cabrón! ¡Hostia! ¡Qué le pasa esto! ¿Puedo echar un AGE al aquí? ¿Más 14 o más 16? Y me quedo con los bufos Espérate ¡Me cura a mí mismo! ¿Y luego que me quiten esto? ¿Cómo? Es gratis, ¿no? A este le metemos doble, doble bufo Toma, doble de madura ¿Qué? ¡Bum! No está tan malo del cobarde, ¿eh? Por favor, a este tío ya ¡Quítale las mierdas! ¡Por favor, apestes! ¡Que alguien haga algo! ¡12! ¡Dios mío! Ya lo tengo para quitar esto Se está tornando raro esto ¿Puedo curar a la pelita, eh? ¡Oba! No lo hemos visto así Camarada ¡Pum! Voy a marcar, eh Os lo juro que me lo voy a marcar Como si hubiese un tumorro, eh El menko es literalmente un pestoso 13 ¡Quemadura! ¡Ay, qué putada! ¿Bufaos todos? ¡Apon each other! ¡Pum! En la de la puta muerte A ver los canegres de atrás Eh, este bioma es jodido Es muy difícil Ya, está fuera ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, lo tiene que aguantar, eh! Voy a echar una gana este ahora mismo, eh ¡Oh! 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 ¡Bum! ¡Hostia, tiene más seis! ¡¿Qué hace, gilipollas?! Stunner Este combate está siendo durísimo, ¿eh? Durísimo, loco Hay que meter un taon con este tío ahora mismo ¡Oh! Ven aquí, cabrón Hostia ¿Por qué se echaba atrás? La gente está cagada Que alguien haga algo ¡Stun! ¡Eh! Hostias Matalo, 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 matalo Vale, 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 vale Cuidado Hay cositas, ¿eh? Chicos, ¿qué bioma es este? He entregado la pasada para obtener descuento en todos los objetos de combate y de posada Más una maestría The fuck Dios, pero muy duro Pero es la primera pantalla, ¿eh? Buah, están enfermos todos, loco Tarantinismo este de la polla La rabia Tarantinismo y no sé qué Nada, muy duro esto Yo digo las criaturas, pensad que miran una pet Me cago en la puta madre de barrio El menjo es que vaya afuera del carro que huele a batido puleva putrefacto ¿Qué coño es esto, tío? También te digo, el equipo me parece muy bueno, ¿eh? O sea, tiene muy buena sinergia El equipo me ha flipado O sea, tengo combate, chicos En serio Fuegos, ahora Qué cago Qué rico Sí, le he metido una sangrada, pero es igual ¿Cómo va la esta? Está aún aquí No me voy a quitar eso Evasión Vale Vale Vale, esto no hay que bufarlo O sea, no hay que Por esto Por esto Hostia, cuidado con la chata, ¿no? Muerto Let us hope Let us hope Vamos a bajar el ataque a este que va a ir al otro Le mete la guardia Bien A ver ahora ¿A quién pega a ese? Resiste Stun Hay que matar a los perros, son duros, ¿eh? Pero va a ser difícil, ¿eh? ¿Hay algo que ignore? No 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 Hola, padre Olvidé renovar la sub ¡Stun, skun! Aquí estaba Muchas gracias No, tiene mucha resistencia la peste Vale Vale, el tóxico Cinco de vida Se va a quedar a uno, ¿verdad? Lo estoy viendo ¡Bien! ¡Bien! Hay que quitarle esto Me va a hacer contra Hago esto por lo menos Si no me hace contra, ¿sabes? Porque no es un ataque Pero esto sí que es un puto ataque Te voy a reventar, cabrón ¡Mira lo que te voy a hacer! ¡Bum! ¡Oh! Buah, el cuchillito me mola El cuchillito salvaje Una mojadita por aquí Y por allá, ¿no? Hay que echar una geara ahora Hay que cambiar alguna habilidad De esta tía Vamos a echar una geara ¿A quién? De 0 a 21 Eso lo puede a ir ¡Hostias! Y encima le meto una sangra Esto es una puta broma Guansoteado, putita 14 meses Crack Un gran depachote Mirad, la rabia La rabia me ha bufado Ni siquiera me ha llevado nada Buah Tengo que hacer cuatro combates Y se ha acabado No, tiempo ¿Cuántos llevo? Gana cuatro más combates En el camino Vale Nos olvidamos de eso Comercio A ver Hay que ir al pudo hospital A quitarme todas mis mierdas No, vamos a vender cosas ¿Puedo? Hostia, esta baratija es goce No compremos nada Que nos va a hacer falta ahora Espera, espera Vamos a poner resistencia Al sangrado Hostia, es esto Ocha esta religión Vale Templo del héroe ¿A quién le desbloqueamos habilidad? ¿A la de fuego? ¿O a quién me recomendáis? ¿Daño en el equipo? No, lo voy a sacar Ahora estoy un poquito Bajo las cuerdas, chicos No falta daño No, daño no falta Estoy bien de daño El problema es que si empiezo ahí Que me tengo que ir curando y tal Pues es lo que hay, chicos No tiene más No, pero estoy jugando mucho al debuffo Tal, ¿sabes? Me gusta Me gusta, me gusta Y aquí nos curamos con este, ¿sabes? No, pero es preferible jugar un poquito Seis, bufándose Y stuneando a la peña y tal A ir como un loco de PS Y luego te matan Esa tiene para curar sangrados Ahora lo miro Ahora miramos las habilidades un poco Este personaje me parece brutal, ¿eh? Te lo tenía que decir, vaya El latiguito para traer a los de atrás Y tal, que viene muy bien Nada, a ver Inicio de ronda A ver Objeto de posada ¿Vale? Vida máxima menos 10% Más 2 de velocidad ¿Me renta con alguien? Quizá luego, ¿no? A ver las habilidades, chicos Seres no sé qué Menos 20 de daño recibido Hostia, esto es buenísimo, ¿eh? A ver ¿Qué habilidades habéis dicho que tiene esta tía? Quemadura controlada Mete la quemadura Y el objetivo le mete 3 Esto es bueno, ¿no? Hacia adelante Monstruo y acento al azar Este es bueno Me voy a quitar Lo doy hacia atrás Este lo dejamos El de a distancia Me lo dejo Por si acaso, ¿no? A ver La luz Esta está bien Lo de quitar Cuando se meten en invis ¿No? Ah, pero Tengo esto también Me gusta este combete ahora Aquí le desbloqueamos Una habilidad, chicos Aquí nos lo hacemos Al... A ver A la de fuego me faltan 3, ¿no? Y a este Este me faltan todas Aquí me faltan 3 Y aquí no sé Ninguna, creo Y aquí también ¿Has jugado el de la video? Sí, llegamos al último día Vamos con la de fuego ¿Vale? Porque este momento me gusta Otra habilidad que tiene Quiero ir terminando Los personajes poco a poco ¿Sabes? Me quedan 3 habilidades Y prefiero terminar A esta que la tengo a medir Ofrenda quemada A ver Cada día Ya sabes que era ¿Cómo se llama esto? Era pirómana, ¿no? Esto quema Esto quema Y elimina lo otro, ¿no? Así mismo daño Elimina No sé qué hacer Quemo A ver Vale Supongo que ahora hay que quemar esto Objetivo Y quitar esto A la quema Alimentar la llamo A ver A ver Para ver qué hay que hacer Así mismo dos Elimina el fuego Claro, ¿qué hago? Hay que hacer esto, ¿no? Todo el rato, ¿no? ¿O cómo va? Claro Es que no veo otra cosa Quemar los 3 Ah, ¿puedo quemar eso también? Ah No sabía Claro, como sale de la silla Pero es que igual hay que quemar Habrá que apagar algo Antes de morirme Están todos quemados Vale Un momento Que me estoy quedando sin batería A ver qué me dan A distancia Te echas hacia atrás Hostia, no es malo este, ¿eh? Este me gusta Porque puedes controlar Hostia, se es bueno, ¿eh? No es malo, no es malo Puedes controlar Para utilizar a distancia O lo que sea, ¿no? Si tienes uno Que te echas para adelante también No está mal Era primero el del medio Que maldad, ¿no? A ver qué hay aquí Hay que quitar las putas enfermedades De la peña Cogemos todo, loco El perculio Este, ¿no? Peculio Más 20 de curaciones Mientras viajas Qué bueno, ¿no? Tiro para la derecha Yo lo siento mucho, pero No No da igual las estas Las velas Hay que gastar luz Como vamos Es durito este bioma, ¿eh? El oasis, loco A ver ¿A quién le quito Lo de la cordura? A este Que tiene mucha, ¿no? Bien Aunque también es un lugar Que la podemos controlar, ¿no? Pero Os quejaréis, ¿eh? Un poquito de variety hoy, chicos ¡Joder! ¡Hostias! Tengo buenos Tengo buenos ítems Para la La esta, tú Para la cacharra esta Para el carro, ¿eh? ¡Hostias! Este es buenísimo ¿Cómo? Hay que pasarse esto Bien, ¿eh? Vale, vamos a ver You can carry no more You can carry no more Eh... No, no Guarida, no Al hospital Al hospital Estoy enfermo Tengo la sífilis con todos Hostias, te cuidado Angustia Hostias, tiene mucho esto, ¿eh? Hostia 24 de oscuridad, ¿eh? No, no, no Estamos fuera, ¿eh? El hospital, el hospital Quítate esto Todas las Estas fuera 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 El humor seco de no sé qué No quiero humor de pollas En vinagre Esto me da igual El cobarde me jode En el tanque ¿No? Porque sé que estaba el primero siempre ¿Y me puede haber curado? Vale, cuidado con esto, ¿eh? Tiene mucha angustia, ¿eh? Está malita ¿Qué queda? Un combate Treyhard Hostia, hay problema en la luz, ¿eh? 15 de luz, ¿eh? No Hay que echar ahora la luz con todos, ¿eh? Un poco Porque si no me la van a liar, ¿eh? A ver cuál es el combate Que no sea muy duro, ¿eh? Que no sea como antes, por favor Son los de antes Buena, buena, buena Se va a la verga Hay que empezar a focussear rápido a alguien Este de atrás debería morir Tráelo, 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 tráelo Tráelo, tráemelo Tráemelo, vamos a reventar a este tío Come muchísimo, ¿eh? Tú deberías meter Town, ¿no? No No, refuerza aquí Ahora no es necesario A ver Ah, lástima Joder, que mala suerte ¿Cuánto? No se va a morir Hay que intentar matarlo Buenísima Me tengo que matar a este ahora Town A ver si aguanta Vale Este está comiéndose mucha mierda Porque está atrás Qué bueno ha sido eso Voy a intentar acercarme, ¿no? No, ese está bien ahí Vamos a intentar focussear A este mismo Evasión Vale Vale, lo ha sido Se lo ha pirado Que no se buffa otra vez Porque si no Durito esto No se va a matar a este Es este mismo Que se ha comido varias cosas Se lo come Más ocho Bien Se va a buffar No Hostia, es esto Mátalo Aún hay que pegarle otra Haz lo tuyo Te lo marcas Te lo marcas Oh, qué poquito de daño No se va a morir, ¿eh? Vale, vale Que proquee el do El do Tiro, mate Hay que matar al Canegra Oh, la mierda Muere Vale Dios, hago lo que puedo aquí Necesita uno también Oh, no Collapse Hostia, se llama con esto Oh, no, ha fallado Necesito matar a este rápido Cuatro de vida No, no, no No saques un tres, por favor Vale Vale Ahora, esa relación Hay que a ver A ver qué hacemos Es muy bueno ese ataque No, otra de estas No, porque me la haría Dios de mi vida Que alguien lo mate Por favor Ha pillado más quemadura Hostia, le toca a este Oh, lo mata Un crítico O alguna cosa rara 75% Confiamos, ¿eh? ¡Confiamos! ¡Qué grande! Ese 25% ¡Papá! Uf Menos mal Ahora miramos A ver cómo hacemos esto A ver Podemos salvar a la otra Lo malo es lo que ha pasado Ahora miramos Porque Queda poco tiempo No, no Gonchi no la líes Te lo pongo en conocimiento Gonchi Estoy full, loco Esta mierda, ¿no? Esto es cojonudo El cataplasma este Dos objetivos Menos dos De esto No está mal Comida No te calientes Gonchi Estamos Gucci, ¿vale? Vamos ya Estamos safe Bien Estos dos se llaman bien Vamos para casita Venga Que nadie se ponga Más nervioso Que hemos llegado Vale, bien Tira objetos de combate Depende No tengo otros que tirarlos Tira eso que no vale Tenía repetidos A ver, espérate Que han pillado cosas, ¿eh? A ver ¡Oh! Especialista de la dentía Y sus ventajas La dentina Que es el sitio este ¿Y este? Cuenta cuentos Sabe acumular una trama cautivante Oh, eso es bueno, ¿eh? Me lo tiene daño ¿Quién es Aoki? Me jodas ¿Quién es? Buscador de famas, ¿no? Sabes de encontrar recursos No sé qué Eh, los tengo casi todos equipados Esperad un momento Hombre, me he puesto todo esto Y aquí tengo Estos bolos los acabo de pillar Este no será si lo voy a poner Y ese me lo acaban de dar Sin más Así que me lo acaban de dar A ver Tenemos algún otro problema técnico, ¿no? Vamos a echar un vistazo, chicos Vamos a echar un besito Eh, un saludito Este y este Buah, este ha perdido daño, ¿eh? 10% Esto no me gusta como se está tornando, ¿eh? Vamos a ver A ver El carro mato Un héroe de la faz después de cada ubicación Menos uno ¿Cómo de cada ubicación? ¿Qué significa? ¿Que después de cada sitio? Hostia, es bueno, ¿no? Espera, espera, espera ¿Qué me renta? Vamos a ver Voy a poner esto Curación O la llama Las curaciones están bien Pero ya tengo Heal La llama Y esto es muy bueno Dime que tengo algo contra... Oh, vale Uno y dos Hostia, me ha cobrado más De lo que era, ¿no? Por puta Te lo compro, ¿eh? Vale Vale, maestría A ver Tenemos tres puntos Ahora sí que hay que subir el taunt Cien por cien En la angustia Este cien por cien Hay que subirlo Está roto El taunt Lo subimos Y algo de daño, ¿vale? Vamos a ver Cuando mata Se bufa, loco Este es bueno, ¿eh? Cuando mata se bufa Para luego la Heal, chicos No parece malo Que meta más veneno A ver O sea, más de fuego Este el objetivo Le mete cuatro, ¿eh? En vez de tres Nah, este no es worth it Porque tampoco es tanto ¿A quién se lo ponemos, chicos? ¿A quién buffamos? Que meta más fuego la otra Que meta tres A ver Esto es un poquito más de daño Es que el otro El de matar Y que se bufe No es mala, ¿eh? Esta Metería De fuego Uno más El doble De seis Y tiene el buffo No es malo esto No parece malo Vamos a ir aquí, ¿eh? Al laberinto, ¿no? Me dan un más tres de esto Hay que ganar cuatro combates Te iba a ir aquí, ¿no? Amén. 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 Yo creo que está bien aquí, ¿no? Oh, es que este es muy duro, ¿eh? 26 mesazos, 790 euros. El fondionero este es turbio, ¿eh? ¿Dónde queréis que vaya, gente? Es que ahí va a salir el boss, ese raro, ¿no? Aparte, hay toda la maestría, gente. Un saludito a Kondar, muchas gracias Gana cuatro combates en el camino Vamos a ir Aquí, al templo del héroe A ver, el problema que tengo es que daño tengo Lo que pasa es que tengo que bufar mucho y hacer muchas mierdas Y lo que pasa es eso, que pierdo muchos turnos y a lo mejor no los mato Oasis, loco ¿Qué es esto? ¡Eh, por la cara! Cuidado a los novios, ¿no? Por la cara, estos se llevan tan bien la pasión, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado, ¿eh? Que puede ser tóxico y puede ser celoso, ¿eh? Mencue Y aleijo, cuidado, ¿eh? Os queréis, pero... ¿A qué precio? Lo digo porque no quiero toxicidad ni tonterías, ¿eh? Si he hecho una jera a una tía, cuidado Me gustó, Dios A ver, el oasis, bueno Se lo quitamos a... A este A ver cómo van los vínculos de los demás, gente Toma, padre, para que me sigas queriendo como tu hijo ¡Uf! ¡Cuidado aquí! Vale Aoki 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 Okoji Ah, es ese que tiene menos daño, ¿no? Que ha pillado, los ligamentos rotos Duro esto Se llama con todo el mundo, ¿eh? A este yo no le eché ni puta cuenta, básicamente, gente Mencue empieza a limpiar el patio trasero que viene visita ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Ah, el Mencue Ayúdeno Kinkro Cuidado aquí, ¿eh? Fueguito por aquí Me gusta Vamos a bajarle el daño a este también Bien Eso tiene mucha resistencia a la peste Nos bufamos Hostia, no me gusta esto como se torna, ¿eh? A matar rápido, chicos Me gusta como se torna esto, chicos O menos Bien Enemigos sanos, ponen Sanos de qué significa Va a resistirlo, ¿no? La peste Este no tiene una cabeza No pasa nada Este, escucha, escucha Estaba bien, ¿eh? Mira ¡Pum! ¡Mama! Bien Aquí, Kencro Toma Vale, vale Se torna bien esto En verdad Stun Sí que se quieren, ¿eh? Se quieren bastante O lo que puedo apreciar, ¿no? Voy a meter un arqueal de 20 Le puedo traer a este ¿Cuánto tiene? Para movimiento 50 No, no, ni de coña Hay que matarlo rápido Va Oh, no Por favor No hagáis esto ahora, ¿eh? No es el momento de fallar nada Loquete Hay que matarlo Necesito la reward, ¿eh? No tengo que quitar esto Vale, ¿dos turnos? ¿Fa un turno, perdón? Vale ¡No te creo! Joder, esto es malísimo, ¿eh? Para mí Pero se que ha quedado un turno ¿Dónde? Tengo que hacer cuatro combates Mie de coña Ah, puedo hacerlo, sí Es que es el problema Que tengo con el equipo O sea, mira No me han quitado nada de vida ¿Sabes? Pero falta un poquito de daño Si es verdad Pero es cierto Vale A la de fuego, gente Muy bien Un juego inclusivo Con movidas LGTBI Plus Como debe ser Maricon Chistigan Último episodio Es el último, ¿no? A ver cómo termina la historia de esta Todos los adoptivos Ah, no Esta no es la que mataba a sus padres Los quemó, ¿no? Míralo Que mata a todo el mundo, ¿no? Vale Vale, me han dado Mira, este es el final Piromanía Al golpe Hostia, es bueno este, ¿no? Tiene CD Tiene dos usos Daño variable Requisito Monstruo en la vanguardia Vale O sea, que tenga fuego, ¿no? Ignora Hostias Este lo vamos a probar, ¿eh? Hace un 50% de daño restante Al monstruo Hostias, qué bueno este Claro, le metes el fuego Supongo que lo consume O no lo consume Y le metes el 50% De lo que le quede, ¿no? Esto es cojonudo Espérate Nos vamos a quitar La puta bomba de humo No, este no Espérate Me quito la distancia Me pongo este Tenemos combo, ¿eh? Es que tú fíjate Las últimas habilidades son chetas, ¿eh? Hay que desbloquear Igual la Berserker Soy un hater, ¿no? La he liado Se viene doble combate Vamos a intentar Hacerlo rápido Hostia, duro esto, ¿no? Hasta aquí Peste, peste y peste Aquí Oh, cabrón No me gusta esto ¿Cómo se torna? ¡Bum! No tengo miedo a nada, cabrón Voy a intentar pegar, sí De hecho, ven aquí Ven aquí, niña Te vamos a explicar Y tú te quedas con el fuego Vaya combo tengo, ¿eh? ¿Vas a salvar a esta tía? ¡Lo llevas claro! On to the next, bitch Uff, me flipa el fuego Mi preferido, yo creo Debajo al ataque Me metemos ahora un poquito más Tonto, ¿o qué? Oh, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado Que no me gusta Como se está tornando esto, ¿eh? Anda, bobo ¡Slowly! ¡Pum! ¿A la resistir? Se agarra Mmm, bobo ¡Dios! Sí, me falta un poquito de daño, ¿eh? Pero tengo un equipo muy safe Pero ya lo estáis viendo Gente, es brutal, ¿eh? O sea, contra bosses y combates largos Esto va a ser la hostia El problema es el problema, ¿no? ¡Pum! Fugijame Venga, 8 Bien Se mueren Mmm, cabrón Mmm, bien Claro, tengo que ir un poquito más a saco Es que si no, si me pongo ahí a buffar, tal Pero Si no, no mato Y no me dan reward, loco Es fundamental esto, chicos ¡Whiskey! Para la mierda, ¿no? De reward, loco El problema es el problema Vale, combate Hemos hecho uno de cuatro, ¿no? Y ahora hay otro, ¿eh? On to the next Nos pegamos, gente ¿Qué hago? ¿Me pego o no me pego? Como sale el guerrero grande Me la lían, ¿eh? Es que hay que pegarse Para bajar esto, ¿no? Vale, estamos bien nosotros, ¿eh? Bueno, si bien estamos No estamos mal Hay que Sanity a ese tío Vale, el grande 50 de vida, 22 ¡Hostia, el tambor! ¡El tambor hay que matarlo! Ven aquí Y le meto el buff al otro ¡Oh, qué cabrón! Lo ha resistido Resistencia Respegamos a los dos Aquí no hay prisa De combate Que sale algo, ¿eh? Falla Genial Cuidado con este Vale, vale Bien, bien Bien, bien Lo va para salir, ¿ah, de verdad? Este hijo de puta Tiene que morir ya Cinco Le metería poco ¿No? Que cabrón Ocupa dos slot Ese tío ¡Vetele a guía! Agujo Hay que intentar cegar a este Podre A ver A Stun tiene un 40 ¿Sí? ¡Pum! Vaya Hostia, esto es duro, ¿eh? Pero es bien de usar habilidades poderosas Se ha potenciado Ah, tiene 200 de estos Eh, hay que matar, hay que matar, hay que matar Hay que matar Ah, pero a este no puedo, ¿no? O sea, de atrás solo Hay que meter taunt, ¿eh? Hay que meter taunt ¡Uf! Este hijo de puta ¿Se puede morir ya, por favor? Hostia ¡Púrele! ¡Púrele! Me falta Ay, que lástima Para poder tirar una G al Tocha, loco ¡Critico! Bueno, está mal Este debería morirse solo, ¿verdad? Taunt ¡Oh! Me quito los bufos Me suda la polla ¡Pum! Igual esto es troleada Y pega los detrás, ¿no? No me pasa nada, chicos Le pego una pedazo real Ese está súper bufado Me va a pegar una hostia Me va a empapelar, loquete ¿Pero este tío se va a morir hoy o cuando? ¡Vamos, hombre! Grande, loquete Este que se muera solo ¡Para delante, niño! Vale, puta Hostias No me stunes, ¿eh? ¡Pua! La pasada esto Hay que matar a este 6, 8 ¡Vamos, hombre! ¡Ay, qué cabrón! Bueno, le baja mucho el ataque Vale Me voy a morir ¡No, no! No pegues aquí, ¿eh? Ni se te ocurra, ¿eh? Espera, que se puede morir, ¿eh? No, no, pero pasión con otro Quiero otra persona, por favor Se me mueren ¿A quién le toca? Que no sea ella, ¿eh? Que se puede morir No me jodas, ¿eh? Wipeamos, ¿eh? ¡Uf! Que no le tocó ¡Uf! ¡Mama! ¡Qué bueno es esta gear, eh! ¡Eh! El equipo este es goce, ¿eh? El equipo este es brutal, loquete ¡Ah, polla! Sabes lo que se te viene, ¿no? ¡Bum! ¡Fugijame! Y ahora ¡Ven aquí! Resiste, ¿no? No, no resiste No resiste nada, cabrón ¡Pum! Ahora le pego y me curo Buen equipo, ¿eh? Buen equipo Me gusta, ¿eh? Aguanta Lo que no sé si contra la opos Se va a ser suficiente Pero me mola lo que veo Está guapo Recomiendan comprar el 1 El 1 es distinto, ¿eh? No tiene nada que ver Lo que estáis viendo O sea Tiene muchas cosas similares Que es por turnos Y mantiene muchas mecánicas del juego Pero es distinto, ¿eh? Este es más roguelite puro Por así decir Eh, yo recomiendo el 1 A ver, el 1 es mucho más difícil que este Muchísimo más difícil Estos son runes Que te pueden durar X horas Luego empiezas tal ¡Pum! El otro va por días Es más complicado Pero sí, el 1, bueno Para empezar y Eh, familiarizarse un poco con la saga Está bien El 2 este no está ni terminado O sea, no te recomiendo que te pilles este Está en early access Y el otro está guapo Tiene muchos DLCs y tal O sea, el 1 como juego es mejor Sinceramente Este en el tema artístico Está un poco por encima O sea, el tema de lo gráfico O sea, artísticamente es lo mismo Pero gráficamente Las animaciones y tal Está más currado Y es otro estilo Pero creo que este puede estar Muy bien si lo terminan Y se lo curran bastante Puede estar muy, muy bien Esperamos, eso no quiere decir Que este sea más juego O sea, que el 1 es increíble Pero es la polla O sea Veremos, a ver qué hacen La progresión que le han metido Tiene buena pinta Claro, claro Este está en early A por este tío Ya sabemos lo que hay que hacer Ah, hijo de puta A ver si le tengo para adelante Ay, qué cabrón Vale Está un taki Está un perrón Contraataque Pasa de ella, loco Métale fuego Si da igual Se muere ahora Juego un soport tonto Contraataque Contraataque Lo que hay Resistencia a movimiento No es imposible Eso no sé Estoy de acuerdo Vale Para mí es un juegazo No, por algo Llevo 300 horas No, ya Está claro El juego está muy bien Pero Puro Pero bueno Que este puede O sea, yo dije Yo pienso que este juego Puede ser mejor que el 1 Pero que este en early Aces aún le queda Pero le queda mucho todavía Chicos Van por ese episodio 3 Son 5 episodios Y le está metiendo mucha movida O sea, que yo creo que este puede ser mejor Pero de momento no lo es Bueno, está bien Buen crítico Fuego Pero que es un juegazo Este también te digo Está guapísimo Vamos Cuidado con estos Al final el tambor se queda solo Bueno, que se quede No hace nada El solo Si se te puede Eso si no, pues nada Umbral Vamos a ver si muere Sí, sé cuál es Lo tengo pero vamos No lo he jugado ¿Puedo mover este tío? No ¿Puedo curar a la peña? Tampoco Pues pegamos, ¿no? Última ronda Hay que matarlo Hay que matarlo, ¿eh? Bien Claro, se muere solo Porque no tiene nadie Está maldito La habilidad de que Quitaba cadáveres Una de ellas, ¿no? Este tenía una de verdad Vamos a mirarlo Pero tiene que estar en otra posición Puede ser Toma, Prime Gracias Ah, es este Elimina los cuerpos Con esto El tirón del demonio Sí Pero igual Si no le mueves Igual no Vale, hemos hecho Dos de cuatro combates Es un exorcismo Al revés Es el demonio El que le dice Al cura Que salga del niño Vale A ver ¿Dónde podemos ir después, eh? A lo de las criaturas No voy a ir ni loco, eh Nos vamos No quiero historias No, porque me tengo regular Yo estoy regular De cosas Vamos por el medio El estudio académico A ver Otro puto combate Nos podemos pegar ahora Nadie quiere pegarse, loco Es que esto me va a joder, ¿no? Las estas, ¿no? Oh, está a punto de tener buena de estas Con él Y la pasión igual la pierden un poco A ver Si me piro A ese le gusta Y a la pasión no Si nos pegamos No le gusta a ninguno Si me piro Vámonos Falta un combate Aquí hay otro combate, creo, ¿no? ¿Cómo va la luz? 29 Hostia, es duro esto Espera, espera Tengo para llama aquí Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Que no me salga el malito este Quiero que le voy a utilizar la ulti Porque no tiene silla Mirad que quema detrás Si tengo esta Hostias No puedo moverlo, ¿no? Bueno, igual sí Town Desimportante Vamos a meterle Peste a este El otro que se vaya quemando Cuidado Cuidado con esto A ver si me convociona Claro, pero no le puedo meter esto al de atrás Ah, porque falta un 3-slot O como Monstruo de la vanguardia Faltaría como un... No, porque son dos Vamos a pegar a saco 8-slot 8-slot Duro esto, eh ¡Oh, Dios mío! No Hostia Se va a liar una muy gorda ahora Aquí, eh Creo que estamos medio fuera Creo que estamos jodidos Que si, mejor Llevarse bien Pero llévate bien con todos Vamos cabrón Mata este Mátalo Mátalo, mátalo, mátalo No me metas en terror Hostias Buah, pierde la pasión y todo con el otro Pues no lo ha perdido creo Se ha quedado a nada Y con los demás que ha pasado Se lleva bien con todos Hostias, antipática Su puta madre Bueno está, podía ser peor, eh A ver si ahora le traigo para acá Ah mira, lo eliminas, es verdad Genial Nos curamos Un poco ¿Se va a pirar el tío o no? Es que también matar a Dorote Esto es una locura ¿Otra veredra? ¿Aca? Podría estar la mierda ¿Aca? Podría estar la mierda Joder, qué durito está esta mierda Te lo digo, vaya Más allá, por Dios ¿Muere? Joder, es que hay dos putos animales de estos aquí metidos, loco Mando una maestría y todo, ¿sabes? Oh, eso es bueno, eh La hierba de pipa esta Hierba para pipas A ver, hasta el culo la peña, ¿no? ¿Tengo más hierbas de esas? Hay que comprar, eh Uff Pero esto es duro, eh Queda muchísimo Guau Se va a liar una aquí Se va a liar una aquí Que flipas Ah, no sé que este tío carree Que pueda hacerlo, eh Puedo ir quitando las mierdas a la peña Cuidado, eh Cuidado que esto no ha terminado Ni mucho menos A ver, esto es lo que pasaba Que... Vamos a ver Esto había movido aquí, eh Esto es que era un perk negativo Y uno de no sé qué, ¿no? ¿Nos vamos o qué hacemos? Ah, es que esto es muy turbio, eh Pierdo llama y todo Vámonos, jorculo Mosquearos De eso es quitar la tontería Hostias, esto ya no tienen romance, ¿no? Lo acabo de perder, ¿no? A ver, chavos Otro puto combate Usas antorchas para ponerte llama Aquí no hay antorchas No es como el uno, gente O sea, tienes cosas Pero no es igual ¿Sabes? No tienes antorchas El arquero fuera Vamos a evitar los bufos Vamos a evitar los bufos Que lo vamos a evitar Que lo vamos a reventar Mermado, ¿vale? Es que esto le mete mucho ¿Ha resistido? Bueno, se va a ver Hostia, cuidado, eh Le mueve para atrás Se muere Seis Y 3, 9 Se muere ¡Pum! ¿En serio? Duro eso, ¿no? Pone cura de 0 a 21 Y me cura 2 Serán cabrón Este está pegando una carreada Con esta habilidad Modro mío, chaval No te haces una puta idea, de hecho Quitamos este bufo Un más 7 Nada, eso no te voy a ver Se muere el atrás, por favor Cuidado A la mierda y el otro también ¡Oh, qué cabrón! ¡Qué suerte! ¡Durito, ¿no? Claro, ¿y si haces esto? ¿Qué hace? A eso me gusta mucho Vale Muerte ¡Hostión, loco! Me quiero echar una puta Vale, creo que es importante Buffarse la Geal Para meter crítico Creo que es importante No uno sin parar la posada ¿Está en el próximo juego? Sí Sí, sí Aunque la mecánica que tiene es rara Mete mucho Pero se Se fiega constantemente O sea, se me plantea Hostión Y el siguiente me lo quito Y cosas así A ver los de la posada Si se lo marcan Hay varias posadas Nos vamos Dicen No soy de dinero Y me dan de todo Venga, va por culo Dame lo que tengáis Os robo ya Va, va Cataplasma Uh, que cosita más buena Mira, charla positiva tiene Aunque no tenemos slot, ¿no? Vale, carry no more Vamos a ver Carry Carry no more ¿De qué? Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto fuera Lo tiramos Son pochetes ¿Cuántos combates llevo? Tengo ya todos Contra menos me pegue Ahora mejor Claro, contra menos me pegue Mejor, no Vamos por acá Sí, o sea, sí Pero no Claro Es que yo aquí No me van a dar nada Si voy full Habrá que pegarse Va, cuatro Cuatro gané Que esto es gratis ¿No? Vamos a quitarle a estas No, mejor meter un taunt aquí Es más safe Luego ya le quito La mierda a esta Uh, en tu cara Pum, en tu cara Bueno Bien, ¿no? Claro ¿Esto cuánto le quitaría? Full set Se muere y se muere Se muere Se muere Tierra el ca... ¡Momo! Me lo quería Traer el cané Creo Cuidado Cuidado chicos Esa habilidad es muy buena, que es un menos Menos 2, menos 3, ¿no? A ver, solo por probar Esto le quitaría uno, ¿no? 3, no lo entiendo No lo entiendo muy bien O sea, es variable, ¿no era un 50% de lo que le quedaba? A ver, ¿qué me dan? Me quito la comida pocha esto La rancia Joder, más ayuda Vamos por el medio ahora Bueno, combates puedo tener, sí, muy bien, ¿verdad? No sé por qué digo que no Nos vamos si le gusta ese a los otros, no Más 30 de esto No le gusta a nadie No le gusta y es así A ver, comida, cosas, tal Pero es que voy hasta arriba Lo bueno es más 30 esto Pero estoy bien Menos 25, más 15 y esto Vámonos Esto está bien Ni una ni otra, ¿no? Objetivo, tal No, esto no me lo voy a llevar Ya me voy full Y tampoco es tan relevante Nos metemos por aquí Que no hay combate a priori La mina se va curando Sigo Eh, enfermedades No se ha sequitado Eh ¿Qué cojo es? ¿Cuándo han pillado esa mierda? Aquí tampoco nos vamos a pegar No, 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 no No He dicho que no me quiero pegar Con estos no Que no salga de grande, eh Que no salga de grande Hay que matar al este Que es bufa la peña, lo sabéis Canegra el pequeño este Lo bueno es que tengo velocidad Y daño, eh El terror este Cuidado Ven aquí, Ganegra Ven aquí, ven aquí Te lo vamos a explicar, loquete Toma, coge eso Toma Alguien se muere ahora Quitamos aquí que este tiene angustia Va, destruir buenísimo, eh Haber matado a ese primer duro Es cojonudo Buenísimo, vale Esto no falla, ¿no? Vale, os voy a reventar Me gusta lo que veo Me flipa Si La mungalla Hostia, ha resistido Si Como mira, me traigo al Canegra Vale Me ha flipado Cuidado aquí La están focusando, loco Está a punto de morir Vamos a matar este Estamos Gucci realmente, eh Bah, este equipo está perrón, eh Esta room puede estar bien La mitad de la quemadura Es en todos los personajes Afectados por quemaduras En ese caso que has probado Tienes a otro Canegra Con quemadura Vale, vale Gracias Vale, vale O sea, es de todos Vale, vale O sea, puede estar endereza Luego que de la pasión Igual ahora tiene una nueva pasión ¿No? Un titiquín Y quemadurita Venga Te la he dado puesta Eh, pum Fallo No pasa nada Trata al Canegra Te lo pido por favor, eh Ya está bien, eh Tráetelo Eso Este es stun Vale, es bien Stun a tu A ver, se buffa igual Eh Vale Dios, que buffa tan Oh, igual la llama de la pasión Vuelve, eh Cuidado Te refuerzo, cabrón Uh, pum Te baja el daño Vamos a Bien Ha sido facilito Nada, este equipo está fuerte, eh Verás ahora con la maestría Vamos a buffar a todos Y va a ser una locura, eh Eso no es stun Eso es para que el enemigo ha afectado al ataque el último Ah, pensaba que era stun Pensaba que era stun Lo que es Vamos a quitarnos Esto no me interesa El artilujo de combate A ver, bueno Esto es más el mono, eh Lo que te buffa un poquito, eh La curación de un 20 Las velas obviamente no Esto es una trolleada Un 5% Este está bien Pero solo Si lo juntas con otro, ¿verdad? Este no me gusta nada Vale, ¿a dónde tiramos? Un reto Un pro Tengo ningún tipo de problema, cabrón Vale Este es el MVP, eh El Menkwe, ¿no? Con el Sanity ¿Cómo controla el Sanity? Madre mía El saquete que tal está Porque yo lo probé Pero le faltan habilidades, creo Pero no está mal, eh Eh, Javi KST Tienen hasta el episodio 3, lo que tengo A este vamos a intentar cegarle y tal Vamos a focusar a estas, tía A ver, ciego a esta Ciego a la otra Cuidado aquí Tráetela que te cuento Tráetela Venga Y le pasas el fuego al otro, ¿no? Venga, venga Pues está cegada ¿Qué vas a hacerme? Ah, sí, ¿no? La de puta se ha ido para atrás Hostia, duro esto Durito, durito No, no, no Collapse Hostia Se odian Las hijas de puta Se odian Las hijas de puta Se odian Ahora esto es malo, eh Es malo, loco Toma, cabrón Que putada, loco Quiere matar a la de atrás Esta se muere, ¿no? Sí Bien Vale Pues está muerto Esto es un pata de resistencia Tiene 80% Toma ¡Madre mía! Se te ha quitado la tontería, ¿no? Dilo Se te ha quitado el gilipolle Tanto audio y tanta polla Mira lo que se te ha dado, coño Dios Te ha dicho una cosa y ataca última Crítico Las curaciones se pueden curar con cartas o un fist y la posada Ya lo sé Pero cuando ya están mal del todo Es muy difícil Ah, bueno, no es tanto Son cuatro pasos, ¿no? Pensaba que eran Pensaba que no Está bien, se puede hacer, quizá Se puede hacer, se puede hacer A ver el gordete Vale, pero se pegas menos, ¿no? Otra vez a por la misma, tía Se está poniendo muy pesadito ya, eh Mira, se odian Pero en el fondo se quieren, mira Toma, te culo ¿Ves? En el fondo te quiero No te odio ya Mamá, me había comido un anuncio Sí, ponérmelo de echar la positiva Vale, queda todavía un combate, ¿no? O dos Espérate Al final el mono le ha tirado algo El comercio A ver qué tiene este tío Que igual tiene algo que me resulta atractivo para mí It's time to stop Los naipes son buenos, ¿verdad? Unos naipes no me vendrían mal Esto me da igual Me pillo unos naipes, gente Tengo un 75% de que se arreglen las cositas, ¿no? Vale, último combate Last combat Last chance El equipo es bueno, ¿eh? Lo que pasa es que se llevan mal entre ellos Son los típicos que, bueno, tienen ego ¿No? Fundas a todos los pros en un equipo típico ¿No? Pasan en lo led también, chicos Y salta el ego, ¿no? Es lo que hay Pero luego juegan bien Igualito este equipo que el otro, ¿eh? Hostias, está este No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Vamos a traer al de atrás Que es el que cura Esta potencia me la peña Vale, vale Sí, vale Te quemaré los ojos Hostia Me ha sentado muy bien lo que le he dicho Vale Tráetelo, por favor No falles, ¿eh? Tráetelo, tráetelo, tráetelo Bien Pegamos o down Vamos a reventarlo Con esto me curaría No me interesa curarme realmente Me van a joder Hija de puta A este que le hay que meter con la de fuego Va a ser una buena hostia ahora ¡Pum! Doble fuego Nueve se come Toma Unavoidable end Se muere ahora Bien On to the next On to the next Y ahora a este me lo traigo También con el Kanekre Y quito el cuerpo ¿Me dejas ahora? Venga Llegamos bien todos Bien No me la tengo por qué jugar aquí Estamos safe Me da igual Ángel Suda polla Si te voy a traer aquí Te voy a reventar Mira ¿Qué pasa? ¿Me ha pasado? ¡Pum! Qué grave Joder con el odio Que pesa ella Está real Está bien ¿Le puedo stunar? Me la juego Espérate Ah, me metaste Se muere It's time to stop Creo Crítico 20 Durito Y la ciega la otra Sí, pues te la voy a quitar Mira Pues te lo quito Coño Y te curo encima Te ciego Y te curo Uy de hostia No sé ni dónde te vienen ¿Muere? Coño Ya está bien ¿No? Dios ¿Cuánto come? 10 Voy a intentar stunear Como un pro No marco Bueno, encima le muevo Le he movido O sea, soy gilipollas It's time to stop Es el último combate, ¿no? ¿O me falta uno? No, es este último ¿Le puedo mover? Sí, puedo traerlo Tiene 40 Pero hostia Cuidado Matad ya Cuidado Cuidadito Cuidadito Chicos Me voy a jugar Me voy a jugar un petardo Venga Ya está Somos todos amigos Oh, bueno Tú no eres mi amiga De nadie La casita Chicos A ver Hay cositas aquí Buah Tengo muchos ítems Loco Fuera Fuera Uno de estos fuera 10 de vida 10 de vida máxima Y más 2 de velocidad ¿Me renta? Realmente sí, ¿no? Se lo ponemos a este A ver Tiene 37 de vida ¿Cuánto pierdo? Va, 3 de vida Es worth it Ganador de velocidad 10 de vida máxima Y pierdo 3 de crítico ¿Se lo ponemos al tanque? No Pero ya tiene esto Tiene resistencias Que son buenas ¿No? O le quito la resistencia A esto Realmente Y se lo ponemos A otra persona A ver La resistencia A esta Por ejemplo Para que cuando le meta La G al este Que no son pocas veces ¿Sabes? Se lo marque ¿No? Si tiene esto Más uno No, esto no Uff A ver Si está Si tiene sangrado Menos uno De sanity Pero tiene un 50% Claro Con esto le pongo un 75 Bueno Me la juego ¿No? ¿O qué? Y si está Me lo quito Y ya está Eso Tíralo Mejor esto Mejor esto que lo tire A ver Es que si me sale La otra parte Puede estar Tocho Claro Claro Es que es mucho Un estrés Realmente ¿No? Por culo Quiero tirarlo Loco Gente No puedo tirarlo Bueno Ahora lo miramos Nos hemos hinchado Golpear 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 tiene que no se mueva Bueno Esto no está mal Vale Con un cadáver Tiene un 50% Hostias Esto es una mierda Bueno Bueno a ver Es una mierda Si lo quitamos rápido Pero Guardia baja Pega la última Pega el último El tanque Y esto es una mierda La guardia baja Kamikaze Kamikaze En el umbral de la muerte Esto es buenísimo Es buenísimo El kamikaze Loco Hay que buscar hospitales Y quitar Hospital central A ver Vamos a ver Vamos a centrarnos A ver Posada Un whisky Venga Otro whisky Venga Tú Y los que se odian Los que se quieren Se desean Venga Ya os lleváis bien Chicos Bien Os lleváis todos bien Espera ¿Hay algún vínculo Que me guste? Un momento Un momento ¿Hay algún vínculo Perrón aquí? Espera A punto de Estos están jodidos A ver Había alguien Que se haga mal Los que se odian Puedo arreglarlo esto Están a uno De arreglar De hacer las putas paces Y que no se odien Que esto me está jodiendo Toda la puta vida A ver El carro mato Ah Tengo que desbloquear Espacio Tengo Un héroe al azar Después de cada ubicación Esto es god El consumo de la llama Tengo curaciones Mientras viajas O charla positiva Me quito lo de la llama Y me pongo La charla positiva Por ejemplo Carrie Eh La última esperanza No, no, no Viaje canegra Que es esto La canción esta Que es A ver A ver que venden aquí Ainae Peso algo O no Algún trinket Hostia Es 15% Tomar de daño La canegreta Usu no se a donde vamos a ir Donde vamos Donde los putos cerdos Evita el hospital de campaña No lo voy a evitar Vamos aquí Este es jodido 25 tengo Chicos ¿Esto de cuando es? O sea Tengo un montón Espera, espera Que me estoy agobiendo Vale Vamos aquí Para matar al boss ¿No? Vamos a la maestría Vamos a la maestría Sí Tenemos 7 puntos ¿No? Es una fumada esto A ver este que tiene Vamos a ver Crítico 20% Y un poquito más de daño Este Acerca 3 No es tan bueno La curación ya está Buah Este es buenísimo Le mete por 2 de buffo de ataque Elimina crítico también Este también es bueno Vamos a darle porque Ataque necesito Vamos a ir buffando ataque Y luego a ver que me hace falta ¿Vale? Este está buffado Este Mete 4 en vez de 3 Es muy bueno también Este cura un 33% Vale Este Se cura un 20 Tengo el taunt Empuja El refuerzo ya está puesto Sí Yo buffaría todo el ataque básico A todo el mundo Creo que es clave Se te mete 6 ahora Ahí está A la peñita Subo las resistencias Más La heal está dada Esto también está dado Esto está dado Este es cojonudo La heal está ¿Qué os pondrías ¿Qué os pondrías ahora? Me queda uno Chicos Este es bueno Este mira A los de atrás Los puedo cegar Y le puedo hacer Que ataque último También Este que cura un poquito Más Un 25 Es que es un 5% Geal ya tengo No me parece tan relevante Esta cura El humo Que es por 2 ¿Qué humo? Este Es bueno El humo Este Hostia Si le mete también El corazón Gente A lo mejor La partida del albino Llegamos al final Y huipeamos Hostia Es loco Hostia Me ha pagado Este juego Está en Xbox No Me ha quedado uno Por ponerme Y no sé el que Chicos A ver Este es mejor Si hay que ir aquí Y hay que ir a por vos Vale Estamos fuertes Me flipa esto Podemos pasarnos el vos No sé ni que hace el vos Segundo No llego nunca Pero esta run Es muy buena Claro Para entrar a esto Tenemos que hacer vos Y este vos es un hijo de puta El pescaete Desconocido Desconocido Estudio Torre Hospital Oasis El vos Donde está Al final O como Claro Que si no Yo no sé Donde está el vos ¿Eh? ¿Cómo puedo saberlo Chicos? Hay un hospital Adelante Vamos a la torre Para localizarlo Es la guarida Es aquí La guarida es Vale Tengo que ir al Al médico Vamos a ir A quitarnos Todas las enfermedades Todas las pescas No tengo mucho dinero Dadme todo lo que tengáis Vamos Al hijo también Más 30 de esto Pues jodan No voy a quitar nada Coño Solo la luz De vuestra casa Ahora se va a ser un mundo Que no hay que pegarse tanto Guarida Oasis Vamos Ojalá Más ayudas Este vos Era una jodienda ¿No? A ver Gracias a la enfermedad Resistencia Esta Voy a ir a tope Vamos Vamos aquí Miramos Todo Hay que ir a la guarida Habéis dicho ¿No? Combate Pocho Bueno Pocho Cuidado Be careful Su puta madre Pocho Hijo de puta Vale Stun Coña mala Down Le metemos Por dos de fuego Aquí Boom 13 tiene Momo La que se te viene Es una puta idea De hecho No, no, no Vamos Rápido 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 Y furioso Hostias Dos Más dos No, no, no Es una coña mala ¿No? Se come 20 Ahora Se muere Objetivo Haz un 75% Del restante Al monstruo En primera posición Como daño Al objetivo O sea Este le metería Bastante ¿No? Pero este se tiene A ver ¿Cuánto le quito? No, mejor esto Muérete cabrón Hay que hacerlo rápido Bien Pues ha muerto Dios tonto ¿Qué? Se aparece Hostias Cuidado con los muertos Este Que este se calienta Uy, uy, uy Este no me gusta Como se torna Me gusta Gustándome Yo no puedo hacer nada Tampoco Apagalo Tres, tres, tres Tráete este tío Hemos empezado fatal Es una fumada Había un oasis ¿No? Hay que ir al puto oasis Que yo un oasis Pa' que lo quiero Un oasis Un oasis Un oasis Me lo meto por el culo Ahora mismo Vaya Prega poco No pega nada A ver Nos ha jodido esto Pero bueno Madre mía ¿Se me muere ahora o no? Matarlo No te creo Joder Vale, bien ¿Te has dado a mí, Martín? No, no dice nada Durito Yo terminaré esta run Y termino O sea, yo hoy Bueno, chill Esta run Aún puede quedar todavía Una orilla O por ahí Ahora vemos No, chico ¿Qué pasa? Más chilling Dominguito Chilling Tranquilito Hostia Voy full Y estoy perdendome Cosas interesantes Espera, espera Estoy perdiendo Cosas tochas Acabo de perder Un espárrago De estos Ah, esto es una puta mierda Para que caiga Elimina Elimina todos los cuerpos También Pero no con este Bueno, si Así no ha gasto habilidad A ver ¿Por dónde vamos? ¿Al oasis? ¿O a la guarida? Bueno, vamos a ver Porque puede haber más guaridas ¿No? Vamos a mirarlo Joder, está lleno de Es muy duro esto, eh Vamos a ver Oasis Guarida Otro oasis Vale, vamos guarida Oasis Aquí intento no pegarme Esto es una puta fumada Bueno, viene Boss No, lo que hay No, primero un enfrentamiento De mierda Doble oasis ya Pero es que doble oasis No, porque tengo que matar A más Boss No, es una puta mierda Que este ataque el último Siempre Es una puta basura Una mierda Que te cagas Está bien Está bien Bueno, que... Yes! Wow! Muerto! Joder con los putos perros, son los bombos! Que de coña esto eh! Que puta coña! Vamos a intentar matar a la de atrás! Down! Cuanta resistencia tiene al puto fuego el perro! A 30 loco! Te lo traes se quema el otro! Ah no se quema! 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 Doble mierda! Tres! No se quema! No se quema! Le meto un más 12 aquí! Me curro! No se quema! No se quema! Le pego! Me curo! Seis mil quinientos malitos! Quiero decir! Seis mil quinientos CRAPES 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 ACCAPES CRAPES CRAPES CUY 확인!! puto perro!!! puto perro!!!! Vale, se viene boss, ¿eh? Este está jodido Se viene boss y es el pescaete, ¿no? Este era chungo, ¿no, gente? Era muy jodido, vale, es que A ver si no lo podemos hacer Bueno, luego es oasis, ¿eh? Doble oasis Aquí espero no tener que entrar, ¿eh? No estoy fuera ¿Qué me han dado? Es que este va a haber salido muy duro, ¿eh? Este equipo me gusta muchísimo, ¿eh? Boss Boss, 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 boss ¿Cuándo sale el boss en la siguiente ronda? ¿Cuándo salía? En la tercera, esto es una locura, ¿eh? Estaba de Caneckerer Hijo de... Que la van a pegar a ella, ¿no? Stunt Tengo que echarme para adelante, lo que hay Es que me tengo que echar Meta lo que sea Que coño está pasando Que buena Tengo que buffar la general de este tío, ¿eh? La crítica Hay que hacerlo Este, hay que tirar Town, ¿eh? Claro, que no me muevan, ¿eh? Hay que tirar Town Y luego ya tiro esto Town Lo bueno que tengo mucha G-A, ¿eh? Este se tiene que buffar El arma, el arma Oh, una más, una más, una más Una más, bocete Esto es un puto gacho, tío, ¿no? Una más, a ver Más 12 Estamos bien Este tiene que quitar a Sanity de este Ostias Estos pesados estos, loco Están liando, tú A los hijos de la gran puta, tú No, se va a morir solo, ¿no? Qué cagada Esto es una troleada Acabo de trolear Acabo de trolear Acabo de trolear No O no se muere Espérate No, no se muere Hostia, que se muere Si Confiamos en que me toque antes con esta Tengo que gridear Aquí tengo dos opciones Puedo tirar una G-A aquí Vale O puedo bufarme para que la siguiente sea crítica Entonces lo que hago es que con esta Le quito la esta Me lo juego Me lo he jugado Me acabo de sacar la polla Durito Va, pero esto es la primera ronda No es ni el boss Un puto taunt ahora mismo Pero eso no es de ahora No, esto tiene Esto es de antes No sé cuándo No es de ahora, ¿no? Sí Eh ¿Qué hago con esta, chicos? No tengo ningún ataque Me muevo Se muere Vamos a organizarnos un poco, ¿no? Ahora Hostia, este no puede estar atrás Joder, esto es una puta mierda, chicos A ver cómo hago esto Me tengo que mover Bien, ya gracias Vale, ya está Ya estamos Esta se tiene que cambiar con este Joder, esto es una molla De puta madre Venga, hijo de puta Tengo un puto taunt No me calientes Estoy buffado, ¿eh? Ah, no solo tengo uno De buffo Muere Vale, vale Stuneado, ¿por qué? Oh, no Por aguantar tanto tiempo, ¿no? Ah, no, porque es así, ¿no? Voy a quitarse todas las mierdas Tengo que seguir, ¿no? Tres, ¿no? Hasta el final ¿No, gente? Claro, que si no, no puedo O sea, ¿cuándo es el boss? El último El boss es el último, gente No, piénsalo, no Si es que, o sea Si no, no me puedo hacer la run Lo que hay Claro, no se enteráis, chicos Claro, claro La tres es el boss Me cago en la puta Me mario Que este, que caminan pesca nova, loco Hay que matar el capitán Al pescadero Hostia, se ha resistido ¿Cuánto tiene? 30 Tráetelo Por cubierta Tus putos muertos A caballo Qué coño es eso 20 de vida Por la puta cara Qué coño estás haciendo Fuck Toma, cabrón Este que joder Uy, la piedra de afilar Está duro Dios, crítico todo El capitán Cuidado No pega más Hostia, se le pegan Como un puto camino No, tengo que pegar Es que si no, no, no O sea, no puedo hacer esto Tengo que pegar Ojalá, puedes quemar a este, tío Este todo, loco ¿Cuánto tiene? No tiene tanto Hay que traer a este tío Me cago en su puta madre Ah, he trolleado ahí Voy a haberla curado A ver si mato a este ahora Que pega el puto arriba No, esto es malísimo Estoy fuera Esto es una mierda Podemos matar a este, por favor Tráete al Canecro ¡Modios! Que hijo de puta Sabe todo O sea, tiene que morir ya A ver el capitán Buah, este pega Como un puto camión, eh Buah, madre mía No es malo que pega este tío Es exagerado Es una puta burrada Márcatelo, por favor Aunque estés ciego Me suda la polla No, no, voy ya, voy ya No, no, no ¡Fie no va a hacer nada esta tía de atrás crítico y falla y esto no es el boss, falta el boss, que el boss es una locura tígale por favor no resiste, hijo de puta que difícil es que difícil es y encima se llevan mal, loco, porque volvemos a jugar a la peña a tus putos muertos pisabaos y encima se llevan mal, loco, porque volvemos a jugar a la peña a tus putos muertos pisabaos voy a meter una geada a ver si a ver si es mi amigo voy a intentar potenciar la geada, tengo que intentarlo bien a la taunta aquí no se se van a la mierda todo no va a mi casa grande loquete esto es una broma una mala que tiene el debuffo un saludito un saludito loquete un saludito 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 a ver a quien pega vaya me tengo que jugar me pegan dos ahora que hago es que a este le tengo que pegar dos hostias no puedo matarlo curamos aquí no bien esto es bueno down no lo tengo tiene que morir ahora osea cuando le toque el turno si no he perdido bueno falla vale le voy a matar por si acaso no me fio no joder la tóxica me la ponen no 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 sé si se... No me va a colocar esto Igual es solo un estudio ¿Eso hay que matarlo esto, gente? No lo recuerdo, chicos Vale, sí, hay que matarlo Sí, sí, efectivamente hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo, sí Ah, saco, de hecho Coña mala, ¿no? Efe tanque no, lo tiene en la mano Efe tanque todavía no Que botada, ¿no? Va, con la calma, a ver ¿Qué se puede hacer, chicos? Hay que hacer DPS, ¿eh? O sea, este tío tiene que intentar morir Tiene que morir, tiene que morir Vale, no pasó nada del todo Hay que pegar, hay que pegar sin duda O sea, el desgaste voy a perder Este se puede curar a sí mismo Esto no es malo Que se lleve a ese mejor Oh, qué buena Qué buena Eh, sí, bueno, me tiro muchas cosas, ¿eh? Desde que lo traje yo por primera vez La mano es que es una trolleada Dejarla viva, ¿no? Pero tampoco puedo pegarle de atrás Pega dos veces, además Uf A ver, que si me hago esto soy Jesucristo Sí, pero que luego huipeo, ¿eh? Luego lo que se viene Esto peta ahora Si consiguiese buffarme la G.A., pero no es imposible Es que tengo que intentar la G.A., ay, no puedo, ¿no? Hijo de puta Me caigo en tus putos muertos pisoteados, loquete Qué hijo de puta Eso puede que huipee instantáneo con eso, chicos pero que hay, se llevan todos mal, se llevan todos a matar normal que le he metido eso este no puede hacer nada aquí que triste chicos estamos por favor metele fuego por favor, tienes que meterle el fuego no tiene, ¿por qué? ahí está adelante me tengo que mover es que si no le puedo meter el puto fuego no va a morirse nunca si le pego me curo refuerzo esto es duro pero es lo que hay que el que se lo lleve el aguante por favor bien que va a hacer esto eso ahí y resiste loco bien que no se lo lleve vale quien peligra aquí 5 de vida 13 este no porque tiene esto cuidado aquí que tiene esta mierda me va a comer un 50 más ahí lo tienes ahí lo tienes la mano se muere fuego por favor no tengo que pegar gente es que tengo que pegar lo siento todo lo que hay que si no no lo voy a matar nunca si me mataré pues me mataré y huipeo todo aguantado métete un crítico métete un crítico calla bocas para adentro burro esto hay que focusar esto muy rápido de hecho en casa ahhh cabrón ahora ya si que nada sencillos bueno espérate eh se muere sale el puto tanque como un bro dios hostia están todos a ver a nos ha muerto vamos a matarlos somos los últimos joder pensé que se iban a llevar bien a les hago otra vez a ellos por la gana focus eh no no focus focus deja de historia focus 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 daño dps chicos venga ha resistido que cabrón que hijo de puta si no lo resiste le podía haber matado no lo creo hasta luego que lástima casi eh casi me lo podía haber hecho pero haber hecho la épica hice la épica gente no fue suficiente chicos hice la épica pero no pudo ser está bien está muy bien la runa está guapa se lo han marcado hay que mirar a ver qué habilidades pueden aprender algunos de ellos ha estado bien era complicado faltaba daño es cierto es cierto que faltaba daño aguantaba mucho y tal pero faltaba un pelín de daño hemos conseguido un montón de velas con esto vamos a mejorar bastante 18 está bien está mal vale lo voy a dejar por aquí vamos a mejorar un poquito las cosas lo que me ha fallado es que claro lo de la cura crítica es difícil hasta quedarlo ¿sabes? no, no voy a darle otro no, me voy a ir yo creo que no si, me voy a ir estoy así me voy, me voy a ir voy a pillar esto y voy a subir ya, bueno el que más no le ha dado ¿no? pero no o sea, meto el episodio 3 ¿no? a ver, es que ese boss es chungo o sea, tienes que hacerte una petarte a los otros dos tal y luego pasártelo que me quedaba todo que era súper chungo está complicado la loca de vos no, si no está ahí falta luego el borde final de run que no sé cómo es el del episodio 2 eso otro doy por hecho, claro vamos a ver me ha gustado mucho a ver ha faltado un poquito de daño es que la de la peste es buena ¿no? para quitar mierdas eso también está bien la tumba mete bien desde lejos de hecho bueno, podríamos llevar es que está metido también esto ¿no? de lejos nada la de fuego está muy bien también ya, lo de los caminos de héroe ¿no? a ver el tanque Jesucristo o sea, no el tanque es el mejor del juego el de proso está bien y tal pero de tanque puro y duro este tío no tiene sentido o sea es muy bueno el taunt se bufa defensa contraataca tal es cojonudo es muy bueno este tío el alboroto valiente es bastante decente también a ver yo creo que el equipo está bien pero por ejemplo aquí me ha fallado quitar esto me lo quito porque lo de la resistencia lo he tirado muy pocas veces es mejor ponerme por ejemplo lo de lo de lo de atrás ¿sabes? lo de meter mierda atrás hubiese estado bien eso ¿sabes? y este si le sacamos habilidades porque tiene muchas ¿eh? este ha sido MVP ¿eh? moviendo a la gente con el tirón del demonio este y tal ha sido bueno lo que pasa que claro y como voy a dot a veces falta dps un poco vamos a mirar lo de buffar a los héroes a ver como es mejora los personajes que ganan cosas permanentes y caminos de héroes es lo primordial al principio voy a hacer eso ¿eh? no voy a desbloquear al otro que encima hay que contratarlo voy a hacer eso y me voy la última skin de la peste es Goz ¿ah sí? a ver esto vale aquí es ¿no? claro pero es que son baratijas es esto ¿no? del camino desbloquea el camino de nobre sargento o sea son habilidades nuevas ¿o qué? aparte de las que ya tenía o sea pero es una fumada ¿no? son habilidades muy tochas ¿o qué? camino de habilidades de tipo mazazo y contraataque menos daño de ataque con escudo más daño habrá que buffar los dps quizá bueno todo si estás en primera posición 25 de daño si estás en la cuarta 50 habilidades de disparo y quemarropa tal baratija todo arde 36% de prioridades de quemadura habilidades de tipo causa quemadura crítico menos daño inicio del turno 3 piromana es bueno pero la piromana ya lo tengo ¿no? a ver estos habría que desbloquearlos también el arlequín es bueno ¿no? bueno el arlequín pero tienes que desbloquear las habilidades con las canciones y tal ¿no? ok ah vale son buffs pasivos a las habilidades ¿no? normales ¿no? ah te buffa las habilidades gente es bueno y esos 14 me los guardo porque no sé exactamente qué voy a hacer mira hemos sacado nuevos ítems también ah tengo que usar las velas por cojones que hijos de puta ¿no? mira un espacio aquí es bueno también ¿no? a ver este le podemos contratar ¿no? como no sé cómo es lo han cambiado el gameplay ¿no? le bloqueamos a todos me jode porque al lebroso le tenía full en el anterior en el anterior parche pero como lo han quitado ah espérate si no hemos pillado no sé mañana igual echamos alguna run ¿vale? de chill me gustaría es que con lo que ha metido de progresión de vez en cuando una run me apetece loco está muy guapo el juego está bien en las posadas sale un cuadro random cuando sale el icono del tan de pinchas y lo cambias por un de tu party por un tramo de la run pero entonces el tío está chetado doy por hecho igual al total que no pero si este juego lo hemos jugado bastante aquí en el canal cuando salió le metí 12 horas ¿lo acordáis? hay que hacerse una buena parte a ver yo creo que la clave también para ir pasándote el juego a no ser que tengas mucha suerte porque por ejemplo yo la primera vez que me lo pasé que se me hizo un 12 horas y hasta que no me lo pasé no paré tuve mucha suerte con los vínculos todos se llevaban de puta madre y era en plan te voy a dar una hostia no te protejo te voy a dar una hostia te curo te voy a dar una hostia yo también crítico doble crítico y es en plan vale ¿sabes? pero claro es un juego que está hecho también para morir mucho hostia si este tiene muchísimas habilidades ¿sabes? hay que desbloquear todas las habilidades de este que están guapísimas el leproso el leproso la movida que le han hecho es que sigue pegando el puto horror porque es el personaje yo creo que con más daño base del juego pega de 6 a 12 la habilidad normal nadie pega eso pero el tío se se ciega a sí mismo pero claro pone que ignora el cegar ignora cegar si el objetivo está con el de buffo que eso se puede con bar pero ignora el que el ponerte tú el buffo o que estés tú cegado o sea no me pongo el de buffo ignora que tengas el de buffo de cegado vale esto pega el puto horror mira de 6 a 16 mete el objetivo le empuja hacia atrás esta es buena también lo que pasa que por regla general los enemigos que están delante suelen ser los dos duros y no los puedes mover ¿sabes? entonces es mejor una habilidad para atraer de atrás a los débiles que mover a los delante ¿sabes? este es el el buffo este que si le mejoras es un poco mierda ¿no? solo sube las resistencias es el taunt con defensa ¿no? ¿es taunt? no pero no es el taunt ¿no? espera un momento ah no si que es taunt si si es el taunt ¿no? pero sin el contraataque del otro ¿no? a ver mejor el otro no está mal este es bueno si tienes poca vida te curas ostias este es cojonudo si tienes poca vida te curas un 50 loco y menos 3 del sanity así mismo te quita ceguera te quita el buffo este y te quita menos 1 y luego habrá que ver todo lo demás que este personaje en el 1 estaba muy cheto pero bueno habrá que desbloquear todo y ya ver este que tiene ¿no? este yo recuerdo que tenía la build de sangrados este es un tío que buffa mucho saquete ¿sabes? tiene lo de los cánticos que se echa para adelante y para atrás mira ves hacia adelante pum al objetivo le metes esta mierda y se echa para adelante uno claro si lo buffas hace lo mismo y se idegeas y este es lo mismo te echas para atrás le metes el de buffo bueno y a ceguera combo aquí mira este es el que te digo yo el de sangrado le mete sangrado 3 de sangrado que no es malo está muy bien y si lo mejoras nah este me gusta te echas para adelante te das ataque y crítico hostias este es cojonudo ¿no? menos 2 si el lodo viene más 5 hostias esta habilidad es una locura al de broso tiene que meter resistencia de buffos este es una locura mira menos 3 de esto pero elimina el terror que eso es la polla vamos a hacer vamos a hacer una mini run ¿no? para desbloquearles algo una mini run de desbloqueo ¿a quién pondríais atrás del todo? ¿puedo ver la skin orden de ataque a este? ¿orden? no tiene orden ¿a quién? a ver es que este no mete de buffos o sea este no quita nada o sea para quitar movidas de de buffos no tengo a nadie a ver hay que poner a este gente a ver hay que buscarlo del héroe ¿no? ir desbloqueando habilidades en tu nombre y ahora me novia goza como nunca gracias padre catfish 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 vale el de broso buffaron en el 1 era god pero el stress aquí como está pues aquí el stress depende también te puede joder no es tan o sea el stress del 1 creo que es más es más hardcore que este aquí llegar a 0 de stress te puede joder pero en el 1 creo que te castigaban mucho más vamos a ver cómo se llevan y a ver las habilidades malas que tienen gente a ver cómo se llevan entre sí fanfarrón al golpear bueno esto me da igual esto no es a ver puedes meter down ¿no? hidrofobia ahí no hay cosa más aterradora que el agua fresca esto tiene miedo a la zona de los peces esa de mierda cabeza dura resistencia al stun devora plagas 15% de daño al golpear hostias esto es increíble ¿no? ¿qué coño es esto loco? ¿what? a lo mejor me interesa ponerle el cuchillo ¿eh? ¿esta puede pegar de atrás del todo? ¿sí? este no pero porque no te puede echar para atrás este tampoco claro lo digo porque el cuchillo está bien ¿sabes? te mete también el sangrado a ver el Dimas le ponemos la build a quemarropa gente que se ha metido que se ha metido el puto horror ¿verdad? la quemarropa era cojonudo me quito esto me quito esto me pongo la quemarropa ¿no? el forajido si mejoras el atraco en la carretera el atraco ¿cuál es el atraco loquete ¿esto es el rastrador? oh esto está bien quita muchos bufos pero ¿cuál es el atraco? atraco en la carretera esto hay que tenerlo o sea quita dos signos positivos esto es la polla hostias y si lo mejor él lo roba contra los que se bufaban de antes es buenísimo pero ¿qué os quitaríais? me quito la pistola ¿no? y no pego a distancia ¿o qué? la pistola ¿me quito la pistola? me pongo la pistola ¿no? hostias se han metido muchas cosas guapas y aún quedan mucho por meter o sea yo creo que el juego está al 50% y luego alguna expansión como el 1 y tal perrón ya que estamos de chill y tal en familia ¿tienes alguna anécdota divertida que todavía no hayas contado en stream y que valga la pena? algo que se te ocurra no sé pues ni puta idea ahora mismo a las 2 de la mañana no sé la verdad es que ahora me pillas un poco que no tengo ni idea de eso ahora mismo no sé a ver comprar eso está bien y no lo dejamos me los quedo ¿sabes? me he puesto el que no era sí aquí está atraco a la quemarropa lo que pasa que bueno a ver hay que mejorar el ajeal a este tío porque va a ser el tanque y necesito que alguien meta la marca también necesito que alguien meta la marca a ver ah mira este se echa para adelante vale y a un tío le deja gilipollas hostias como va mucho con este y este siempre va a ser más rápido ¿no? entonces si yo por ejemplo hago esto le dejo le dejo bobito con este podría volver al mismo sitio ¿sabes? por lo que no me jodo incluso me podría bufar y luego tal no pasa nada estoy bien aquí es de la quemarropa tengo que estar el primero y aquí sigo está bien depende como quiera jugarlo ¿no? ¿sabes? me pongo el contraataque aquí me gusta me gusta esta party se combinan bien entre sí y este claro ahora va a pegar una hostia que lo empapela y no me ah pero se ciega igualmente gente no lo entiendo vale ya sé ya sé cómo funciona o sea lo que ignora es la habilidad o sea el fallar ¿no? no el quedarse ciego ¿no? por así decir vale 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 bueno pero está bien ¿no? o sea no fallo uff este llega a todo el mundo menos al primero ¿no? esta hay que quitarla ahora que se buffa y tal no me hace mucha gracia vale aquí tengo que tener cuidado porque en esta posición dejar a este tío atrás es troleada ¿no? entonces aquí es mejor pegar pero claro al tanque no lo puedo dejar aquí atrás este claro y aquí luego este metería quemarropa no ya estaría me mola la party ¿eh? habrá que desbloquearme la sabía de chetas vale ¿qué mejoramos ahora? te recomiendo buffar el daño de la médica para los de atrás no tienes mucho es cierto no tengo nada directamente que cojones no no tengo nada contra los de atrás me quito esto a ver aquí debería quitarme el cuchillo y esto y buffar esto ¿no? está bien podemos hacer pero lo podemos hacer podemos hacerlo sí a ver vamos a mirarlo a ver esto es una barbaridad lo que pega bueno no tanto es un más cuatro ¿no? de seis a dieciséis a ver así mismo se quita un menos dos elimina y elimina menos dos este también es bueno me curo este también pegaba mucho más este es el de robar que me parece extremadamente bueno vamos a ponernos control de esto también es la primera vuelta ¿sabes? entonces lo que voy a hacer aquí es no tengo nada aquí esto no me gusta tíralo vale aquí lo que podríamos hacer es quitamos esta y quitamos la de las resistencias a ver la de las resistencias depende porque también podemos buffar al otro ¿no? nada pero en verdad esto y esto mejor a ver aparte aquí tenemos combo porque por ejemplo el otro le puede robar un buffo al rival y yo se lo rompo también y le curo más por cada positivo que tenga y luego esta la mejoramos también hay que mejorar esta y hay que mejorar la otra ¿no? este bueno le faltan habilidades de momento no me gusta mucho pero le faltan muchas cosas y este lo mismo vale lo que sí que quiero lo que sí que quiero ver a ver cómo van de amistades son los hijos de puta vamos a un sitio donde haya a ver fuego igual es durito ahora ¿no? es que esta es muy dura vamos aquí donde los putos cerdos ¿no? ¿o qué? ¿te salió el cartel de caza recompensas? ¿dónde gente? eso ¿me lo puedes decir tú cómo es? no lo veo en la chimenea le contratamos hostia son cuatro velas que fumada ¿no? cuatro putas velas cabrón ¿y a quién me quito gente? es que no sé el rol que tiene ¿a quién me quito? ¿me quito? ¿me quito a este? Aleko muchas gracias un saludo es tanque ¿a quién me quito entonces? no lo cojas no tiene mejoras bueno claro sigo la run para desbloquear cosas ¿no? claro claro tiene razón participa en uno o menos encuentros con la resistencia en uno o menos ¿quién es la resistencia? ¿quién era la resistencia? tampoco me gusta depender de ese cabrón ¿eh? ah mira aquí solo uno vale y como lo sé no tengo visión esto es difícil sacar aquí las estas en uno o menos guarida ¿en esta guarida y vos? si me hago tres si no en todas las guaridas ¿no? claro pero habría que hacer un boss ¿cuál es el boss más asequible? es que el pescado me parece una fumada ¿no? o sea hacerme un boss ahora es suicidio ¿no? o a lo mejor es el momento el devoramierdas es este ¿no? estoy a reventar la puta cara ¿qué te parece? es el momento de pegarse ¿no? a ver los canekres los buffamos vamos a intentar matar a los perretes el de la plaza uff tienen estos aguantan mucho ¿eh? vale pues que este pegue poco vamos a cegarlo bien bueno y papá pues papá va a matar ¿no? también podría meter town y tal ¿no? claro si le meto resistencia cuidado joder es una puta broma que muertos tres y tres seis se moriría matamos a este ¿tengo algo para limpar cadáveres? no claro esto mira me puedo quitar uno chate un besito padre muerto esto es cojonudo loco por la cara burrito lo bueno que el Dimas se puede mover sangrado con este ¿no? ¿sabéis a quién he hecho de menos en este juego? al paladín es el caballero ¿os acordáis? el que era bueno contra los no muertos ese le he hecho un montón de menos loco en este juego no sabía que tenía esto me gusta a mí el paladín estaba guapo lo malo es esto que este personaje contra Bowser no va a valer tanto realmente claro pero mira aquí por ejemplo hago esto me echo para atrás le ciego que guapo y este peón ostión ¿sabes? el cruzado del 1 valía para todo sí a ver faltan muchos personajes por meter falta el del perro sin contar los del DLC ¿sabes? el tío este de la lanza o la tía se sabe más de lo que era baratija exótica cuchilla loco esta es buena ¿eh? a ver ¿quién falta? falta el cruzado a la clériga no la van a meter o sea a la clériga no la van a meter porque en este juego no puedes tener gear constante por la manera en que está hecho entonces a la clériga si la metes es con un rework entonces ¿sabes? o sea a la clériga la pueden meter pero no no spameando gears como hacía ella claro porque aquí no tiene sentido bueno la puedes meter con gears limitadas tal está bien la ves tal falta el del perro 3 la de la lanza esa del DLC que es la polla ¿y quién más falta loco? el demonio el demonio es el que se transforma la criatura esa rara loco que se transforma en un vero lobo ¿no? la de la ballesta 6 el flagelante es la que he dicho yo el tío ese ¿no? el de la lanza ¿cuál es el flagelante? a ver si me estoy confundiendo chicos vamos a la guarida me intento hacer el boss no voy a jugar ostras hay un templo de héroes hay no no espera espera hay dos templos de héroes pero no puedo pillar los dos ah el del látigo de que tiene ataques de sangrado cegamos bufo guau es que que combete lo que te ahora me meto aquí este con un poquito se te lo puede llegar a matar vale bueno eso no es malo hijo de puta ¿no? si pues mira mejor de puta pero dura muy poco ¿no? vale una hostia me ha empapelado lo que te este se muere pero le quiero meter a este crítico no a este si ¿le puedo matar de una? ay lástima nada me falta bill me faltan para matar malvado no creo igual me mato uno y ya está tengo tengo lo de robaros esta así que no se me olvide es verdad tened razón ah no pero no a ver es verdad que me lo he mejorado si 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 tened razón ¿en qué posición lo puedo usar? en cualquiera efectivamente efectivamente esta habilidad hay que subirla porque la voy a spamear mucho gente que bueno es el leproso en verdad verás cuando lo buffe y le saque las cosas ¿a quién buffo primero? a ver creo que el leproso con lo que tiene con el kit que tiene es decente es decente que luego será Jesucristo sin embargo el saquete le falta a Chichilla ¿sabes? yo creo que el saquete hay que ponerle algo mejor ¿sabes? seguro que tiene la habilidad del 1 del sangrado del de atrás claro el leproso ya rinde es cierto es que por ejemplo este personaje no tiene nada contra contra voces ¿sabes? el primer slot no tiene nada porque esto no vale contra el primer slot entonces es un poco pochete eso vale pero que mete esto perma mira lo que es es rapidísimo ¿no? no sé estoy como atrevando muy rápido loco que mira me he hecho para atrás y le he ciego es brutal el saquete lo han hecho muy bien este juego o sea mantiene la esencia del 1 en casi todo yo creo hagamos otro si me veo bien para el boss no es que esto ya me da vamos a cegar al de atrás a ver si puedo buah esto es la puta polla eh porque solo le he robado uno gente espera 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 porque hola padre un saludo ah porque tenía por dos el tío ah vale 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 bueno 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 vamos a cegar a este o sea esta parte es buenísima ¿no? pero me falta GA ¿verdad? me falta GA el verdad yo creo guau es que esto aguanta mucho ahora mismo soy inútil me echo para atrás vale y ahora lo mato guau comban estos bien falta en el equipo un pelín algún tipo de sustain de algún tipo aunque bueno este puede luego hacerlo ¿no? le voy a meter una quemarropa a este que lo voy a empapelar de hecho si con esto con esto puedo curar pero falta un pelín de heal claro que encima mira tú pígate esto con esto es la polla lo que hay que jugarlo muy bien hay que jugarlo bien hay que hay que lastima la han stuneado le voy a meter la quemarropa loco mira este como ocupa dos slots tres se muere solo lástima se tiene que morir a la solo me la voy a jugar con el boss recordad que este tiene control también de esto voy a hacerlo voy a hacer el boss o sea estamos bien es el momento ¿no? total no sé que hace este bono hecho nunca 47 de vida 51 ¿qué hago? intento matar a esto con los de alante tienen muchísima vida o les pego a los de atrás me busco focus al boss espérate tiene una humildad de comida el hambre nula la razón full sangrados a la peste tiene resistencias resiste este hijo de puta esto no puedo empujar ¿no? o si es buenísimo lo que acabamos de hacer vaya combate loco ah bueno que eso ah polla se va para atrás se va para atrás de puta town pasa que se está moviendo constantemente a este hay que curarle está jodido loco este que se echa para adelante y ahora este que se echa para atrás este es lo que no puedo hacer nada tauntear no sé bueno ahora sí ahora lo reviento ahora es el momento de darle 60 de resistencia ¿no? me la juego cabrón sin pro vale ahora le pegáis una hostia buena bien esa te va para atrás no me la lies ahora cuidado ha pegado el mundo del cane creo que este loco me está flipando el saquete no te haces una puta idea te lo aseguro el lepreso haciendo lo suyo gente cuidado que ese puede morir como un 50 ahora hay que curarle hay que curarle ya te voy a estar a punto de morir no mueras no sé va voy hijo de puta mala suerte me quito cegado crítico doce sabe que hay que no morar loco colegas que jones será eso mira mira que está a 21 por favor por favor que está a 21 se lo tiene que marcar este mira mira si viene jugadita mira que jugadita gente oh espérate me fue un porro espérate porque y que hacemos no puedo curar me la juego me la juego estoy cegado que no puedo hacer otra cosa no no que no muera que no muera no el lebroso el lebroso se lo marca no mueras no mueras oh esa que te está aguantando todo no se ha ido para atrás se ha ido para atrás gente que hijo de puta chicos va esa que te está abundo de morir por favor por favor matad a ese tío loco no te creo se van a llevar uno por delante se van a llevar uno por delante hostia puta no te creo o sea lo que se ha haciendo este tío que cojones está haciendo que cojones está haciendo que cojones acaba de hacer lo que acaba de hacer este tío trofeo más 25 espacios en el inventario baratija si cada aliado al terminar la ronda a ver a cada aliado al terminar la ronda cura 2 33% si estás en el 1 las curaciones más 50% de curaciones para habilidades si este será 4 otorgas 25 me pongo con este se la pongo a este al tanque el trofeo se pone en el este trofeo pocho vale espera espera esta es buena y resistencia esto también esto verás no puedo stackearlas vale ahora chicos al puto asis vamos aquí chilling no voy a pegar con nadie cabrón vamos tranquilitos gente aquí no 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 voy a pegar con nadie a ver o si me pego aquí con alguien espérate tú que tienes crack una muñeca de qué vamos a ver crítico no sé espacio espacio esto tengo ya nada estamos bien no no voy a comprar nada de estos no puta mejor el médico de cuarto que el de prosas cura por centual y ya no pero es que este vamos a ver yo creo que es mejor aquí no gente o sea que me curo un 50% más esto me va a curar en vez de un 30 me va a curar un casi un 50% de mi vida gente no os parece mejor o no a ver aquí hay un combate pero luego ya no hay nada sabes si tiramos por aquí sin embargo si tiro aquí luego tengo que pasar por el estudio combate hay que comerse un combate por cojones vamos por aquí aquí está pero el bendico ya el médico hostia cuidado esto muy tocho esto te lo digo ya a ver puedo aprovechar para dar una hostia y luego me curo o me meto down para más save es que a ver una hostia aquí es casi matarlo a este o es un poco greedy ¿no? down es mejor ¿no? y luego me curo esto es más save le curo 19 o sea le puedo quitar el buffo este y curarle 19 o sea mantendría el down a este es un más 11 con sus buffos o puedo pegar una hostia y ya está aquí pegar a este a este se va a curar ahora normal bueno nunca que estaba cerrado a este hay que pegarle un golpe porque si no no muere y ahora lo mato con este ahora me vuelvo a mi casa se come el muerto me suena joder me comete oh no no me he curado porque no he chido el 33 me fue un porro calentado cegamos a este mucho para atrás oh ha resistido la ceguera también esto es cojonudo porque le quito la ceguera también hey ¿por qué no se la quita? ah porque no lo tengo bufado todavía eh cuidado 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 chicos que es grande saquete voy a sacar skins para los personajes a través de logros o algo como me gustan las putas skins también te digo toca la puta guitarrita vale estamos bien porque ahora no hay combates en mucho tiempo creo que me voy a curar bastante vale esto si que se lo ponemos ¿no? protector a ver que pegue yo un 10% menos los dots pegan lo mismo se lo vamos a poner a ver a ver si le pongo esto y lo otro igual curo mucho ¿no? claro porque luego con esto es que tengo esta movida se lo cambio igual esto es goz cuidado a ver el ore del bufón que le han puesto que eso puede estar guapo eso es curas recibidas no dadas no si está en cuarta posición 25% de curaciones otorgadas y si estás en la primera pues curas más el otro a esto le gusta a todo el mundo venga pum amigos amistad los coleguitas me gusta cuidado con esta run que puede ser una run muy buena cojonuda de hecho el otro no curaciones otorgadas es lo mismo es lo mismo debe haber demasiadas cargas esto lo ve la verga a ver uno de estos fuera me gustaría poder vender ítems no se pueden vender ¿no? hostia es un puto hospital guau que sacadita nos hemos encontrado un puto hospital aquí gente vamos a quitarnos las putas mierdas que tengamos como por ejemplo esta hay que quitárselo necrofobia me puedo quitar todas su cordura depende de la limpieza del lugar esto fuera también esta me da lo mismo la fanfarrona un 10% de meterse en problem town incluso me viene bien esto no es coña porque luego con la geal me lo puedo quitar y curarme o sea está bien lo dejamos así hostias tiene 7% de crítico esto no sé cómo funciona o sea esto que hace que la loquea para toda la run pero lo loquea solo para esta run ¿no? o sea no es para siempre en plan o para la siguiente run ni nada ¿no? cada vez entonces no me renta solo para esta run la puta mierda mira aquí me van a dar una de estas hostias criaturas no 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 quiero pegarme con nadie más estamos full vida no quiero historias vamos bien ahora vamos aquí al héroe nos pasamos la pantallita tranquilos ¿sabes? no quiero sorpresas con los putos bichos de mierda no pero que no quiero pegarme ¿eh? que me quiero que me quiero ir bueno espérate 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 que esta run puede ser cuidado con esta run ¿eh? que ya nos hemos pasado el boss ¿eh? puedo llegar al final ¿eh? otra cosa es que me lo pase ¿eh? pero puedo llegar ¿eh? hay que matar a estos hijos de puta eso primero mucho cuidado les quito estos buffos porque no se los voy a quitar con esto bueno se los puedo quitar me lo he quitado stun y eso no 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 da igual me buffo yo para el crítico para matar a este luego o le quitamos una evasión más que una evasión es pocha además la he liado ya ahora esto el leproso mata a este o no le va a matar le va a dejar un hit ¿no? lo mata ha tomado por culo sangrado más cosas ostión mierda no le puedo quitar nada porque este está stuneado loco putada le puedo meter a este sangrado no pero voy a fallar no fallo si el puto amo y ahora un town me voy a quitar con gente voy a quitar los cuerpos me echo para atrás vale vale cuchillada esperate 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 que follan todos hoy eh no pica tengo que estar esto este se lleva bien con este y con estos y este se lleva bien con estos dos la américa y con este está muy hit amistad, respeto y se viene el amante creo cuidado a ver estos que son dos turnos esto es una me quito esto suerte hemos tenido otra vez le toca a ese tío es muy rápido esto cuando mete ah le empuja y le mete eso duro a ver la quemarropa es god lo marcamos otra vez pa 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 lo he estremeado logic ah no porque me he curado tres por la puta cara puta casa hostia es que era otra run de estas se me he olvidado esto se lo voy a robar con el otro no me quiero ir para adelante somos coleguitas cada vez quitamos lo de atrás ay no tengo que lástima vale opción este va a hacer su puta función mira 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 toma a ver estos putos buzos cabrón cara que le quita esta estrella tío por favor mejor ciego a este que va atrás crujea destuneado bien pega a los atras esto se está curando porque de forma pasiva no entiendo lo que está pasando con eso o sea se está curando pero es por este item es que no entiendo el motivo es por esto vale vale matalo eh no le metas 3 joder este tío es tanque ahora mismo deja de ser yo joder no falla esto para quitarle la evasión al otro esto es duro cuidado no 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 quítaselo quítaselo a ver cura algo lo que sea algunas de estas se la apoya bien respeto bien se da de todo por favor que lento es el dimas loco joder no se que hacer aquí no falla que le toque da igual es que no tengo que hacer hay que acabar esto rápido es duro puede morir no tengo nada más para que alguien cure a este tío tirale una venda loco a ver puedo terminar antes de que llegue su turno no 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 respetes tanto y cura a este tío loco vamos a llegar aquí mucho cuidado vamos a jugar antes se lo ha marcado esperamos que ahora también es que no puedo hacer nada no puedo hacer nada que hacemos le quito el este pero puedo sangrado contra más dps mejor muere ya nos ha muerto chicos se ha curado este tío se está tornando raro esto queda un combate todavía no hay que hacerle esto porque si no no se va a morir y me va a pegar y me puede matar me va a quitar el este pero da igual tengo 5 me cago en su puta madre odio estos son muy chungos lo de las criaturas esto esto no estaba antes entrago en la posada descuento en todas las palatijas y más una maestría me cago en la puta madre en el padrino lo bueno que ahora ya sigue en el combate hasta el final a ver a ver ha pillado una enfermedad aquí hay como más sangrado hay como más sangrado hemos hecho el objetivo hemos hecho el objetivo que tenemos que hacer hacemos lo del héroe y luego es el último combate a ver cuidado cuidado con el último combate nos vamos curando poquito a poco se llevan todos de puta madre esto es una locura vale vale hemos dicho que se aquete porque el otro está haciendo su función este a ver el lore de este personaje hay que subir curas pero ya ahora lo haremos una melodía extraña no siempre vas a hacer minijuegos ni tonterías a veces te cuenta una historia y ya está te da una habilidad yo creo que aquí no va a haber nada esto era lore ya sin minijuego ni nada más uno más te mira que guapo todo el original bueno interpretación te echas para atrás y te bufas a ver todas esas habilidades son buenas sabes es elegir las que más te molen pero necesito el sangrado de no sé si estará el que pega a los dos de atrás que estaba en el uno no sé si era la polla no sé si está si está necesito ese y me quito el de buffarme el ataque porque a ti no te interesa buffar el ataque no es un personaje que tú quieras guansotear quieres meter debuffos quieres buffar a la peña meter debuffos sabes también pam pam moverte pero no pegar ostiones o sea buffarse el ataque no me hace falta esto puede ser muy bueno si lo hago bien este aquí en color a ver me interesa quitar esto o mejor no me interesa todavía porque esto es un doge mejor cuando se ponga en el crítico ¿sabes? bien pero listo por mi lado que se ha buffado hostias no hay que matar a este tío es que claro pero como como hijo de puta cabrón de mierda a ver como lo mato a ese tío este puede empujar se va a matar crítico claro es que se como lo mato chicos no hay atrás ¿sabes? este puede empujarle podría esto me puede dar problemas con el puto buffo de mierda no llego aquí que lastimita no esto es ignorarlos ahora es lo que hay son los que pegan pero bueno bueno tengo que hacer esto tengo que hacer esto tengo que ser greedy ahora mismo es que estoy en 5 no me quiero echar para delante 8 no se va a morir yo creo porque tiene algea no se que entra antes antes de atrás no llego loco me cago en la puta madre que me pague tengo crítico pero tiene el doge pues toma estupendo speech eso es que te lo voy a robar hijo de puta me voy a ir a la puta calentada ¿no? despegado ahora hay que matar a este este es el primero no puedo dejar que me meta un crítico pero es que me lo va a hacer me va a meter el crítico es lo que hay no el ciego a ver que grande loco te respeto me voy para atrás con un puto pro eso es señor sí señor vamos a quitar no vamos a intentar el de atrás matarlo bien bien ya no te voy a robar nada te voy a robar la puta cara porque te voy a poner este tema hostias en serio eres muy pesado ¿vale? el dismas este es lentísimo 5 loco no le toca nunca el tío joder es lentísimo ¿cuánto tienen los otros dos? no me jodas dios que alguien lo mate que alguien haga algo no les ha hecho gracia no si lo mato que más quieres que haga tengo que matarlo no lo morde tío vale vale bien claro Gucci chicos uy es bueno ese trinket hay que subir un poquito de ataque al dismas al dismas este las animaciones son increíbles aquí no falla nadie le sube a los ojos hay que subir un poquito de ataque el de a quemarropa lo podemos subir y el ataque normal también ahora vemos no sé cuánta maestría tengo vale resistencia ahora vemos a ver a ver si estoy quemado me quitan uno de esos está bien me lo puedo permitir esto puede estar bien dan resistencia al quemado tengo 140 no me van a quemar en la puta vida te aviso lo que me está pasando es que esto es bueno esto está bien porque ahora me quito aquí un par ¿sabes? me quito uno de estos la plana tiene poti de subir ataque ¿cómo poti? ¿a qué te refieres? lo que te ¿poti de qué? que tiene un buffo ah ya me he equipado así ah no me fallo no ya no me vas a ver ya está muy clean al final hemos matado el boss hemos hecho cosas vamos a vamos a recomponernos gente hombre es que con el boss tú fíjate a ver es que el tema es a ver esto cuidado al recibir daño 15% ¿quién es? el padre celsus este sacadores críticos resistencia a la muerte y la ignora que bueno dismas resistencia a esto poquita pero bueno lo compensa con lo que han puesto hostias esto hay que quitárselo si la llama está más de 75 el ataque te baja a este bueno pero es el ataque ¿no? espera ¿quién es el del ataque? este hostias es tan duro hasta no me gusta porque este es el que pega unas hostias hay que quitárselo la puta mierda vale vamos a ver vamos a centrarnos lo primero la carrocería tenemos el puto trofeo 25 espacios en el puto inventario podría ser mejor sí pero bueno caja fuerte hago panqueques de esto más espacio joder esto es una puta mierda espero que sea algo mejor luego vale posada vamos a ver este con 15 ya va bien tiene a ver a ver este respeto para que no lo pierda posado me lo he tirado vale vamos con la maxa ahora miramos a ver que nos interesa ya estoy gente a ver que subimos mira esto me quita 2 de estrés me elimina eso y eso y resistencia a movimiento esto me curaría un poco más y me quita un menos 3 gracias por todo necricarita feliz este es una puta mierda el town es muy malo el de empujar nada el ataque es bueno ese es uno que vamos a darnos seguramente a ver aquí hemos dicho la gea al 100% para quitar lo negativo curarnos incluso esta también vale y a los objetivos de atrás también se lo pondría a ver este este cuando te metes para adelante te metes dodge y no es malo me parece muy muy bueno adelante crítico y elimina es que los buffos es una locura este mira este es buenísimo le mete el corazón come un 50% más este te echas para atrás y aparte de cegarle también le pones lo otro este bicho es la hostia necesitamos daño con este tío la quemarropa de 10 a 13 de daño muy bueno y el tajo es de 6 a 9 este también lo estamos usando mucho me da dodge y 3 de crítico el buffo lo tengo no el buffo hay que ponerlo el buffo de este seguro ya este es dios bendito tenéis razón este es muy bueno le ciegas y le pones eso es que le tiene esperma con la marca me queda 1 chicos alguna habilidad de daño de este o del leproso el 1 me veo fuerte para ir a cualquier sitio evita el acaparador quiero ver donde está necesitamos templos de héroe hospitales de campaña 200% donde vamos gente me veo fuerte para ir a cualquier sitio puedo ir a cualquier lado cual os mola vamos aquí a la de fuego si a la de fuego loco a la de fuego que este tío tiene 141 de resistencia loco no me jodas es una autentica burrada eso a ver me veo fuerte para hacer una buena run hay que buscar templos de héroes todos los que podamos para desbloquear las habilidades hospital para el train negativo si también es un pedazo o sea es cierto eso vamos a ver que hay por aquí hay hospitales aquí a saco es aquí los dos hospitales ya lo está lleno hay un ese de héroe también a ver déjame mirar mira seguimos recto tampoco tengo por qué pegarme en todos los lados ya mira aquí hospital central ya hay otro a ver solo tenemos que ir a uno es aquí si se hay que quitar el perk ese de mierda del ataque la enfermedad de este también todo buah esta run me está saliendo que no tiene ningún sentido tengo dinero para el hospital no tanta no tanta pero espera a través estos me dan algo de dinero no estos me quitan 6 no que no me interesa hijos de puta loco esto es correcto ahora aquí bueno recto otro encuentro de ayuda y ahora al hospital aquí intentaré no pegarme donde no haga falta ¿sabes? más 30 de esto algo que me diese dinero nada ¿no? a ver que me dan mucha comida hay mucha mierda me gusta está bien combate estoy fuertísimo ahora mismo hostia es mini boss loco bueno este era un boss es en el 1 ¿os acordáis? eh me parece una locura esta party esta party me parece una puta chetada eh no no este tío es gigatanque el hijo puta esto es una puta mierda esto es una puta mierda este lo mato tú fíjate ahora mismo este es una puta pasada mother healing a ver me puedo ir para adelante yo esto cuando pega de 3 a 5 me pone 2 de contraataque 4 a 8 me buffo no me va a gustar con este me echo para atrás es increíble esto y eso que no tengo esta puta mierda que combo hacen estos dos la puta que me pario no le vas a mechar nada al tío pero es para quitarle el buffo ¿no? hostias vaya pechito a puesto 10-17 no te respetas con el otro también a ver aquí le voy a pegar poco y pierdo el crítico se lo robo directamente pero no te cueres tú gilipollas si me cura el a él detrasado me voy a quitar el esto vale caga disparo cuidado aquí para adelante para adelante para adelante y ahora para atrás a ver le tengo que pegar al crítico ya en lo que hay el que le va a pegar una hostia es este y bueno además mira es duro este cabrón me vas a quemar en la vida me vas a quemar tú vale esto se está montando una puta fumada que no tiene sentido más 18 de feal madre mía carga 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 que te voy a cargar la puta cara no espérate voy a hacer una cosa mira esto me quito menos 2 siempre aunque no me cure vale vale vamos muy fuertes a ver que me dan estos la trampa este está bien se la vamos a poner a este y de luz como vamos besos saludito coño ahora el hospital nos quitamos toda la mierda el ataque ese porque eso me está jugando mucho lo del ataque nos lo vamos a quitar ahora mismo buenos días viejo cachondo chat vale no vamos a curar a nadie bueno espérate igual si me curó vale lo primero es quitanos esta puta mierda de la luz que le quito la enfermedad propensa investigar las artes oscuras es que esto puede ser turbio se llevan todos muy bien igual esto es liarla no lo se la enfermedad es que la enfermedad no es tan mala creo vale ya me voy a hacer una pequeña gea de aquí combate bien 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 tiene que animarme un claro cabrón un claro cabrón un momento chico vale aquí buffo peste peste atrás hay que buffo hay que buffar la peste eh cuidado lo que estoy haciendo te conectas te conectas conmigo me va luego me van a ensotear cabrón joder loco pum cegado no se que madre amistad tóxica no me cago en su puta madre joder joder y tengo otro crítico más ahora limpiamos los cuerpos vaya equipo tengo vaya puta fumada de equipo no se que habilidades quitaría con el pero se están todas muy bien ahora si me gusta la amistad hostias puto gigachad como has sacado pechito tu madre mia hostias esta runa cojonuda si me gusta mucho el equipo como se llevan ese ambiente osea ya yo no quiero ir a más de estos a hospitales cuando hoy no tengo me tengo que pagar por cojones este tiene 15 de vida hostias los canekers de atrás vale cuidado que ya sabemos que estos son muy cabrones ya lo sabemos son unos hijos de puta buffo para todos tal duro esto hay que matar a los de atrás joder esto me da igual estos son por culeros si al de atrás mete solo este taunt vale vale se me da igual taunt tengo que meterle una hostia de atrás puedo de alguna manera que lastima bueno le meto critico a este no falles ahora el sangrado muérete hay que matar a este la puta trampa ahora este sigue siendo como en el 1 es en el puto vamos me gusta lo que ve oh no tiene muchos bufos oh que puedo hacer esto no me queda que puta mierda no es lo que hay que lastima si yo a quitar los buffo lo humillo bien bien pero se cura si entra esta en verdad a polla este se tiene que morir ya no come 6 y se cura eh le ha metido con un contraataque esto se muere solo o no hijo de puta se cura antes que cabrones más 6 tiene no este que le mate este tiene 0 resistencia se lo come bien que fuerte estamos que fuerte estamos para adelante para adelante toma combo te comes un montón y te voy a mandar hasta arriba se muere se cura baja daño no tienen puta suerte aquí la peña bien esa relación todavía no está hecha hay que intentar sacarla el pasado se muere trinda pike saco y sinjet quien es sinjet no? ah este es sinjet este es trinda bueno pude es sinjet impostor forma humana en principio de la serie ¿cuánto dinero tengo? 12 no me interesa pegarme mucho en verdad vamos por aquí tampoco me voy a curar con dinero simplemente puedo pillar esto aquí ¿no? claro es que tengo un objetivo que es visita dos o más ingresos al olvido no pero eso ¿cuál era? ah es esto si una polla no quiero más 14 no pues es que he estado bien ¿no? a ver puedo curar a todos o nada no voy a curar se curan solos ahora estamos de puta madre es que ahora me meto por aquí y ya está ahora vamos aquí y luego al templo del héroe con el saquete también el saquete me sobra una habilidad solo que es la del buffo del ataque nos vamos el estudio este de las artes cuidado bien se respetan se desean quítalo de curiosidad no tenía dinero chicos me pide 16 hay que quitarse mierdas ahora a ver aquí que hay espérate nada nos vamos es que esto siempre sale rana a mi no me gusta esto casi siempre te dan per negativos ¿no? si no me termina de convencer vale aquí hay un combate ya estamos tú eres el tropeo otro pesado de estos me voy a reventar si no voy a hacer nada vamos a llegar a esto a ver si se la falla de puta cargada que alientes conmigo goz ¿no? le toco a este mamá quedándose me quito un menos dos no se la va a quitar esto doge yo te tiré mamá aquí no puede el cabrón joder este es mega tanque tírate para adelante por favor ponte adelante a ver el favor loco a ver el puto favor loco te tienes aquí lo más grande hostias carga lo que te salga de los cojones este se mete para adelante y te vas a meter dos pechos yo si que le he metido dos nada pero tengo aquí mira mira mil buffos luego a este hay que quitárselo hay que quitar el buffo cuidado que se viene buena hostia a este no pero a este cuidado ha fallado nudo hijo de puta última ronda hay que matarlo hay que matarlo pum cuidado con la médica hay que quitarle la sanity esa pocha joder el este está super buffado el dismax el dismax tengo todas las habilidades creo si si que las tengo meridismas saquete vamos a sacarse lo mejor es centrarse en uno yo creo vale este si que es de algún minijuego o algo estribillo como si tuviese vendiese de ello el estribillo y ahora que la estrofa o que tengo que hacer gente hostia como funciona el tío que me ha hecho estribillo no habrá que alternar el puente o sea esto como no tengo ni potencia de música yo sigo tirando la estrofa y ya está mira tu un vídeo que si no lo sacas es muy jodido en serio hostia es en serio eh a ver la guía hostia es la fumada a ver si pero como funciona esto vale si he encontrado una pero no o sea no lo entiendo ah vale 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 aquí te sale lo que tienes que hacer o sea siempre lo mismo ¿no? vale a ver verse es estrofa ¿no? ¿gente? no si no estrofa ahora es estribillo ¿eh? no lo he hecho mal verse verse estribillo ¿no? está bien hecho ¿no? ¿o no? estrofa estrofa estribillo lo he hecho bien estrofa estrofa estribillo estrofa a ver si es que lo han cambiado era puente te amo te amo padre me alegras los días vale y el traspiés que pollas hago un solo me lo marco igual eso lo han cambiado a la estrofa a la estrofa es con otra estrofa ¿no? bueno hostias y ahora le meto el estribillo ¿no? puente otra vez estribillo esto es una locura no tengo ni puta idea gran final vale eso se ha cambiado claro yo he visto una guía que era una locura o sea en la guía dice estribillo estribillo no estribillo estribillo no era en plan lo que hemos hecho estrofa estrofa estribillo estrofa estrofa estribillo puente solo no se que no se que marcado chicos oh mira este es el que yo quería la cosecha gente es buenísimo este ataque lo vamos a poner ahora mismo este es el que yo quería cuidado con este está mal y se dejó en todas las relaciones es este y a ver si lo mejoro mete tres si mira nos quitamos el de buffar el ataque y ponemos este sabes lo malo que seguimos sin tener un ataque contra vos pero bueno le metemos de buffo cuidado con este 7 de 10 durito vienen dos combates ahora bueno ahora le metemos un menos 3 tranquilito es time to stop a ver espérate porque claro ahora puedo tener lo que me salga de la polla las relaciones como están a ver nada con este ya no lo vamos a es imposible podemos sacar otro con este son dos lo que necesitamos solo son dos puedo pillar unos knives por si acaso a ver hay algún tringuez que me mole vida máxima 2 de velocidad 70 15% daño pero muy lento un cataplasma no tengo dinero eso me falta no poder vender ítens ¿verdad? que cuidado ostias hay que subir la esta la llama hasta 40 lo bueno que este es muy rápido no tengo por qué pegarme ya pero espérate espérate esto es una locura claro si me pego aquí la llama me la voy a jugar no la voy a jugar pero cuidado ahora como me salga el bicho este no 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 me sale tengo 22 tiene que estar en negativo ostias pero como se llamaba el que estaba el del 1 como se llamaba ese bicho gente el como se llamaba el de la el de la luz ostias el sampler vale aquí cuidado cuidado mucho cuidado mucho cuidado necesito joder que le toca el chester no se ni ya ni como le damos la pena joder que este sea el ultimo me parece su realista tiene 4 que coño es esto tiene 40 de resistencia el hijo de puta ya pero que hago si no bueno dar un poco de luz eso primero bien este cuidado no te creo no puede ser real esto hijo de la puta la que me ha liado me la va a liar este tío bueno pero respetaos entre otros por favor a esta por favor hijo de puta buah se va a liar aquí los cojones los críticos me suda los huevos el crítico bien este también mira como está pero le da igual porque mira es un bruto gigancha esta un hit loco le curo si pero es que este esta a punto de morirse pero no se va a morir depende a quien le toque gente que hago mato a este o le mato o le curo a ver este no se va a morir no no se va a morir coño no se va a morir que una llama la puta madre 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 vale le toco otra vez a la que te cuento que bueno es eso tú sabes que me suda los cojones esto no? sabes que te iba a robar hasta el puto alma lo sabes? ah no no se tal me quito eso espera que me tengo que quitar no no grideo o no grideo las últimas de mi abuela fueron apostroce apostroce quiero ver un spam de xdd en el chat ojalá se cumpla grande que bueno es este tío te respeto cabrón sigo mira lo que respeto yo tu puta madre toca la guitarra toca la guitarra quita los cuerpos que habilidad os quitaréis con este tío? si es que es buenísimo pega mueve los cuerpos el taun tienes que tenerlo la cura también esto para quitarte el cegar es que no se que tendrá detras pero es duro a ver la cura te la puedes quitar realmente la cura le ha tirado una vez hola sergio estoy estudiando fotografía y me gustaría hacerte un retrato puedes mirar a cámara si si ya acabo si si acabe machote principalmente los colores mira este como ocupa 2 esto es de 2 y esto es de 3 toma cabrón sangre hijo puta sangre puto perro ah he trolleado ahí he trolleado he trolleado me acabo de trollearse vamos a meter un taun a ver la guitarrita chicos a ver la puta guitarrita tengo dos de crítico ¿no? uno cabrón guitarrita guitarrita dejaos el respeto toca la puta guitarra mata a este tío ¿no? no, no se va a morir hijo puta no pegues aquí ni a ningún sitio raro cabrón a ver si no me van a matar ¿sabes? el tema no es que me vayan a matar que no me van a matar ostres buenísimo es más que nada porque no quiero que se me jodan las relaciones si alguno se le jode el puto sanity se carga la relación estamos bien mira ahora nos ponemos esa mierda viene vos ¿no? viene vos no a ver necrofobia crítico bien ya dejo la bebida y bueno a ver vamos primero con la carrocería ¿viene vos o no? dos espacios para que reconfigure meet each challenge on its own terms a ver tenía alguna relación que estaba a punto de hacerse ¿no? estos ya están también no ya están todos mientras que no se jodan que no se jodan estos dos si es no que no 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 si no joder se han jodido todos, es una puta broma o que? fuck no pasa mas 15% de curaciones con habilidades, ah este se lo pongo a este bueno es que esto es muy bueno no 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 es que este tiene mucha resistencia al fuego es cojonudo vale aquí subimos las maestrías tengo tres puntos eh, tengo tres puntos aquí el taun era una puta mierda esto tambien esto para curarme a saco 100% vale esto me quita dos y resistencia me da tambien la geal ya me la he dado esto para atras tambien hace falta TPS o para adelante que necesito para atras o para adelante no para adelante que el boss siempre termina adelante en todo caso este ya lo hemos buffado un besito este me gusta mucho tambien porque mete el puto corazon o este que me mete contraataque es eso no? espérate a este no le me buffo casi no no vamos a buffar a este le falta un poquito de la dictajo este normal mas safe es el final ya no? ah no no es el final mantena llama en mas 40 a ver podemos hacer una run normalita pensaba que era el final ya donde vamos gente? vamos donde los pescaete estan por culo o mejor aqui es mas safe no? las plantas es mas safe no? osea quiero oir al boss eh quiero ver el boss las tortitas y el pan pero ya esta gente si ya estoy buffado osea ya tengo el buffo no se acumula no es un 40 no? gente? no es un 40 no es un 40 no es un 40 a las tumbas vamos no? sabes lo que te quiere decir? esto ya esta echado no puedo buffarle mas no? voy por hecho no? tengo objetos de posada ya pero que hago aqui? ah mira esto es bueno y esto ya no se puede aqui vamonos lo tengo que guardar para el final esto quieres que es mejor por un buen momento o no? quiero ver el boss ya 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 por eso por eso vamos a intentarlo mejor que uno todavia no pero puedo llegar a serlo ah te apuesta? si pero cuando vayamos al boss que no se como va el boss no se lo que hace voy a intentar ir safe aunque esto se esta poniendo turbio hay que pegarse mira tenemos uno de héroe aqui que esta por la parte izquierda hay que ir por la izquierda tambien no? bueno puedo ir por el medio y luego tirar a la izquierda por aqui por aqui hay que pegarse no? tiramos aqui tiramos aqui hay mucho combate no? suministros bueno sin mas tiramos por la izquierda aqui aqui me da igual hacer combates estos no guarida no guarida no ya hemos hecho el boss el de antes puto perro loco le estan pegando aqui un focus a este tío que no tiene sentido no? esta bien no? esta bien no? hay que quitarte buffos a la peña si con 200 que tiene este tío vas a hacer ahora eso si mira mira asi puntero yo puto perro le quito el buffo contra ataque reducción a este lo voy a editar aqui lo voy a editar aqui dismoura muchas gracias por la raid bienvenidos chicos como estais? vamos para apoyar streaming como es el directo hombre? bienvenidos joder le estan jodiendo bien me da respeto me da respetito tambien tambien puedo esperar a que se cuide bien no me di esto al final esta en 9 3 y 3 6 le toca a este lo va a matar hay que quitar los cadáveres cuanto pueda tan fuerte los putos perros lo digo joder me gusta lo que veo es que esto va a quitar como mucho 6 o 7 voy a buffar tienen resistencia a la peste que no puedo hacer mucho mas aqui bueno si cegar al perro lo he cegado los dos quitamos esto o por todo o por todo y se os acabo la puta pelicula es lo que tiene me toquais los cojores falla cabron uno menos y po castañazo que te creo una maestria vale vale ese hay que ponerlo de los cuerpos a alguien aparte de esto vale ayuditas hay que hacer un enfrentamiento para quitar esto mas 30 menos 16 me da igual menos 16 el dinero era quiero esto quiero tener mucha llama sabes vamos a ir save porque que me voy a comprar combate ahora miramos a donde vamos vale hay que matar a ese de atras primero o intentarlo que se da por culo tengo a alguien que se lo quitaba esto down nos bufamos toma fuera esto de aqui espera le puedo quitar el buffo este con el beat mas no se si lo puedo quitar esto no no porque no es no es un este negativo positivo eh vale esta bloqueado no estoy en punto matemos a este no se puede no se puede no se puede meter aquí doble sangrado no le toca a este vamos a hacer que mate a este se lo mata se lo mata de hecho la gea donde esta no me puedo curar no se puede no se puede y este y este no se puede si y este tambien quita el terror y todo y todo que haya quedado fallaré? tengo un 50% yo nunca fallo bien estamos Gucci eh, ahora mismo me podré pasar el boss, cuidado eh se viene el tercer episodio, no? el estudio de académico no quiero historias ahí, vamos a la puta torre es muy largo esto, hay mucha mierda hay mucha mierda combate normalitos y ya no, no me gusta es que no me gusta siempre me salen per negativos y cosas raras no me gusta lo que si que tengo que quitarme esto quizá cuantas ubicaciones siempre te sale, te sale info abajo a que prefieres? ahora lo miro ostia esto con el alt no lo ha visto yo ves todo en plan ah mira pasa el ratón por encima eh, pero esto es nuevo no? y ves todos los datos del personaje con el alt guapo no? las resistencias y toda la puta pesca mira los ataques que tiene y todo pasada no? eso ya está? no deberías que lo veo ahora no deberías que lo veo no deberías que lo veo te lo voy a explicar pero bien de hecho ay lo que pasa es que si me voy para delante la acabo de liar aquí he sido un poquito gris thank you te calentaste si me he calentado bueno no me he calentado pero lo vamos a matar no? cuidado si todo porque quería hacer la puta gracia esta como cabrón? como cabrón? su golejita no? su golejita no? su golejita no? ahora si pa'lante ahora si pa'lante sueldo para atrás el come mierdas no te calientes me voy a explicar rápido cabrón ese se muere solo ay que lastima no poder curarle hay que intentar bufar eso también a ver 8 de vida se come 3 de 3 a 6 esto venga pa' estar vale todos tienen internet no me han echado un vistazo si vale como es lo del alt que me habéis dicho cuando te acercas dale al alt donde lo que te o aquí que me saldría info no se donde como era eso me habéis dicho bueno aquí a lo mejor no porque es una puta torre no quiero putas criaturas vale 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 tiramos por aquí tiramos por el comercio no tiramos por aquí tiramos al oasis por si acaso vale y vamos viendo ¿no? mmmm este nos mete esa mierda a los agodes vamos a focus rápido vamos a matar a la peña vamos a matar a la peña pero vamos boy full focus eh no da igual y a ver aquí puedo quitarme esto Tengo que poner un menos 3 Chilling Tengo que un hoste de empapel 31, 12 Dios, me metí mucho crítico Voy para atrás Voy para adelante Vamos a Aquí me va a morir Prontito Estoy muy fuerte Ahora mismo Estoy super fuerte Han fallado Estamos muy fuertes chicos Uno de maestría Esto es muy bueno también El oasis vamos a ir Se lo quitamos a alguien Vamos a jugar safe Que mientras no se rompan las putas relaciones De la peña Vamos al oasis Espera, espera Al oasis Aquí hay que pegarse Porque hay que reducir esto Que si no luego no la lían Hay que ir aquí Mucho combate Ah no Mejor vamos a la resistencia Bueno la vemos Si nos tenemos que pegar o no Por aquí hay que pegarse por cojones Prefiero un combate normal A la puta mierda esta del olvido Oasis Vamos a 3, 1, 4 3, 1, 4 Pues no les hace gracia esto Ah es que este no quiere El gilipollas Ah vale Genial Que no te lo bajas Siempre Objeto de combate Es bueno Ese que te salga Ahí está Oh mira Este dice sangrado 150 me pongo O esta Que está más cheta Esta es tocha O bueno Me puedo hacer tanky Con este así Y este por ejemplo A la otra A peste Vale 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 De puta madre Hay que bajar esta mierda Que tenía que hacer aquí Pegarse, pegarse Hay que pegarse por cojones Genial Pues os voy a partir La puta caramelois Ya sabemos como funciona esto Cuidado Nos buffamos Ya sabemos Esto hay que robarlo No quiero un crítico de gratis Venga Vale Doble peste Hay que matar a este Y ha tirado a la cara Oh Cuidado 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 No nos calentemos Eso mejor Y luego la guitarra Tiene tres uso Este se tiene que buffar Aquí no puedo hacer nada Vamos a intentar meter sangrado A A este Más tocho Que este Vale Se buffa crítico Down Dismask Ataque antes Para robar el crítico Este O pego Una hostia Que atrás puedo A ver Un crítico Me voy a comer Dos críticos Dos dodges Bien ¿Se ha sangrado? Mmm Cástima Lo que hay No pasa nada Cuidado Normalmente calientes Seguimos focus Aquí atrás No nos queda otra Va a resistir Este cabrón Se va a morir ¿O qué? Mmm Me voy a quitar esto Vale Muerto He que irá por este Este se come ahora Un montón Pero no suficiente Va a meterlo a trajear En breve Toma Come mierda Más 27 Te lo compro Anytime No te calientes Te respeto Y te doy crítico Por favor ¿Te puedes morir? Bien Buen crítico No me puedo ir Para adelante A este Levendo He trolleado Sí Recibamente He trolleado Voy a fallar Pero si fallo Aquí Hostia Estoy jodido ¿No? Cuando me está metido Me está metido Siete Loco Fuck Voy a echar una Gala Estudio Ahora mismo Vaya No quiero Putas historias Se mueren Que ronde Se va a buffar ¿No? Sí Claro Es que se cura mucho El tío Le quitamos los buffos Crítico Ni crítico Ni pollo Ahora Ya se ha come una buena Ahora lo sabes ¿Lo sabes o qué? Lo voy a explicar Bien Bien Vale Salimos bien Salimos casi full vida Sin el sanity jodido Ni nada Si tengo que utilizar Lo de la llama Esperad un momento Esto es una calentada 50% de daño Me puedo calentar Muchísimo Esperad un momento Esto es una puta fumada 50% A ver ¿Cuánta vida baja? Uff Baja mucha vida Es una troleada A ver Es una troleada Me puedo curar más También A ver Es que esto pega mucho 50% de daño Es una locura Pero es que Él no pega tanto Pega un turno sí Uno no Con el taunt y tal Diría que estoy troleando ¿No? Aldismas Con el dodge Le cambiamos la build Perdón 30 de vida 42 Me la juego Vamos a probarlo ¿No? 30 de vida Bueno Es poco Bueno Si Doble resistencia ¿No? Tocha Me gusta Vamos a ver Si esto es un poco Gritty o no No me voy a pegar Aquí más Ahora lo vamos a ver A ver si veo que sufro Mucho y tal Hay que tener cuidado Porque el dodge Está bien Pero claro Si te meten un dodge No hay dodge Que valga Lo vas a comer Ahora vemos Ahora vemos Ya está la puta cancioncita Cojones Cojones Sordo Venga Cómete eso Cojones Terror hay que quitárselo Bueno No hace falta A ver A ver Cuanto le pego Voy a pegar el normal Ahí está Ni creo que es worth it ¿No? Son dos hostias No se Hostia me ha pegado Que claro Ahora tengo poca vida Ese es el problema Voy a fallar ¿Verdad? Perfecto Toda la verdad Ojo que hijo de puta eres ¿no? le meto la mitad, le metería 10 se muere uu estos me están jodiendo me están jodiendo esto es muy greedy esto pero mete bien ¿no? lo vas a sacar con los buffos esto te lo pongo no, de la he liado otra vez muere, eso está en la mierda vamos a intentar matar y ahora me he quitado esto última ronda no mato a la de atrás ¿verdad? no la mato ¿no? puedo hacer algo para matarla con alguien? no llego te podes morir bueno el drone me da igual aquí me han liado demasiado me han liado una aquí no tiene sentido ¿no? a ver lo del dismaster muy gris 30 de vida es una mierda ¿eh? un boss igual te mete una hostia y te mata ¿eh? no sé yo ¿como lo veis? ¿como lo veis gente? a ver, es verdad que está robando buffos constantemente en verdad eso es verdad también si me pega una hostia es porque a lo mejor tengo mala suerte ¿no? puede ser ¿no? pero es que este pega crítico siempre claro es que aquí no me interesa ni buffarme crítico igual le pego una hostia lo mato ¿eh? claro mira está uno fíjate este es un hijo de puta vamos a contraer Sanity matemos a este si vamos a tirar Taunt vale ¿lo matamos aquí? si si ¿no? quitamos los cuerpos a este le puedo dar ¿no? ah no me deja respetito ante todo, cabrón bien vale estamos de puta madre ahora hay que bajarle el estrés a ese tío digo Sanity como si fuese el puto Don Stark ¿eh? me pego hoy unas calentadas también vale ahora se viene otro puto combate claro claro creo que puede pasar no se pillara una enfermedad o una cosa rara estamos, vamos volando ahora mismo ¿eh? no me quiero pegar ¿eh? vale pues tengo que hacerlo ¿eh? el de los putos tambores ¿no? a ver este pilla el de buffo ese de los tamborcitos ¿no? y el gigante que no pilla el grande no por favor ¿eh? el tocho no ¿eh? tampoco hay tambores ¿eh? hay que matar a este los de atrás ¿eh? lo que pasa es que estos aguantan la peste mucho los hijos de puta esto va a caer ¿no? ¿alguno? nada por nada cuidado uff va a tu casa esto solo tiene un dodge ¿eh? vamos a meter debuffos mejor esto uuuh me gusta como es esta torna es que esto es durito cojones esta bajana aquí come un 30% mas de daño es que el problema es esto ¿aquí que hago? una puta mierda lo primero un poquito de luz voy a robarle esto voy a robarle esto este se va a comer una hostia no se he quedado yo así joder es que van a por el que le toque a este por favor o me matan ¿eh? ostias no tengo que tirarle esto porque si no se puede morir porque si no se puede morir es triste pero hay que hacerlo esto en realidad es que no se puede morir lo primero lo primero lo primero es que se puede morir te mueras coño le voy a pegar una pedazoje al este pero le quito todos los buffos mas 15 y le quito los buffos o mas 9 y se los mantengo aunque con esto va a pegar un 50% menos le quito todo no? mas 15 no pero es que no lo puedo quitar de sangrado con esto mas 9 y le quito de sangrado estaba por culo los putos arqueros eh me falla atacar a ver el problema que estamos teniendo aqui es que estos hijos de puta son resistentes a la plaga estas ah dios ya esta bien eh van a poner a saco gente se va a morir al final se muere el cabrón hijo de puta hijo de puta voy a poner el dodge ahora es que van a morir ademas bueno morir no se va a nearer Esta mierda hay que quitársela Quita de los buffos, loco, algo Los de buffos Está bien, los 14, te lo compro Menos mal, hijos de puta Lo que están aguantando, me están liando una a estos Me están liando una a estos hijos de puta Uy, este cuidado también Hay que matar al de atrás, eh No tengo heal, ahora mismo no puedo hacer esto Es que si hago esto, esto es troleada Un más 8 es pocho Y este se tiene que curar el mismo Vamos a cegar a este Lo más sensato Este es una puta heal de las tuyas Falla, no me jodas, eh Vale, a este hay que intentar matarlo Y luego al de atrás también Toma, con la puta Umbral de la muerte Tengo un 30% de ignorarlo, ¿no? Joder La puta coña mala Son duros estos, eh Los puntos ballesteros A mele Cabrón Vamos a matarlo Vale, bueno Pues lo que hay Vamos a decir que más chicos Se han calentado Me han jodido la puta vida Necesito lo de quitar los cuerpos con otro Hay otro combate ahora Aunque será pochete A ver Quitar vendas y curar Más 15 de llama Quitar vendas y curar Tengo que ir por ahí Aquí no me quiero pegar, eh Espérate, espérate Esto es una fuga Es que me tengo que pegar Mil putas veces Verás aquí Vamos, al final esto se me envenena, eh Con lo bien que íbamos Es que es muy larga esta zona Bien Estos son unos putos mierdas Esto es gratis ¿Van a por este porque tiene poca vida? No lo entiendo O sea, no me parece normal Que le focusen a este todo el puto rato Me parece ya está exagerado Me parece ya una cosa es una cosa Y esto ya es una puta calentada Hay que aprovechar este combate No estoy a menos del 30, loco ¿Vale? Para tomar por culo Que hay nodos ya, además Chicos, no respetéis Cúrale, métele un mar 17 Como has hecho antes, coño A ver, aquí que hago, pues Orientado a matar Bien, bien, chicos Bien, me gusta Me digo de la plaga Cúrale aquí 17 El otro se muere Y nos vamos No quiero aquí pegarme A ver si el juego me deja Llama 15 Llama 30, loco Me quitan 6 de dinero No se va a perder Hostia, es 50 Hay un ítem, loco Cojones, está pasando Lo de 20 decoraciones según viajes Me parece muy tocho también De hecho hay que ponérselo para el siguiente Que ponérselo Al final Ya, ya, cuarenta y siete Llevo, ya Hostias, esto no Esto no, no, no Hagáis esto No, 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 no Hay que ir para adelante Aquí A ver, hay que ir para adelante Y tú muévete, cabrón Vale, esto lo gestiono rápido Bien, bien, bien Tengo un equipo buenísimo Para esto Otro equipo estaría fuerísima ¿Sabes? Plantearían un destrozo Pero este equipo Le suda la polla Todo, loco Mira, tú pícate Ahora, pues así Va por culo ¿Alguien has curado? Menudo hijo de puta Estás hecho Realmente yo Se me está tanqueando Todo con sus santos cojones No No es cosa como son Chicos A ti yo Voy a matarte, cabrón Le he metido Oye, que grande Porque sabe que le van a atacar Una pequeña Gea Más ocho Más nueve Más ocho Y le quito el Esto Lo ves tú Cuidado Cuidado Esa te vaya para atrás Dame el favor Sal de aquí En serio Se muere Vale, vale Se habían calentado Pero al final Me han chupado los huevos Una pequeña Gea por aquí No tengo ningún ataque de atrás No Vaya carreada Este tío Con sus 30 de vida Será cabrón ¿Qué hago con lo de 30 de vida Gente Le mantengo el 30 de vida Y que pegue un poco más O juego más safe Es que yo creo que daño No me Daño me falta O sea, estoy bien de daño Chicos Es que siempre está en la mierda A ver, también eso puede hacer Que me mate el boss antes Eso también, es cierto Dejadme irme, por favor Me queda un boosto muertos Joder, me estoy pegando Con 50 bichos Joder Vale, estamos Gucci aquí Esto es muy bueno Joder ¿Y lo resiste? Hostia Slow suffering, slow pollas Tengo que intentar One-sot-3 a este tío Ya lo sabéis Luego ya quitaré buffos Y tal Ahí está ¿Qué haces? ¿Esto es todo? Está un hit Está un hit Tengo que matarlo No me voy a buffar Lo mato Te robo el Pudo buffo, cabrón Oh, mierda Se ha quedado con el ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Cuidado, be careful Be careful aquí La 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 Muchas gracias Quiero tänker Ir ense de Tranqueo Ketypollas Cuidado Cr 120 Trout Nev Ustres Un activo de puta, con esta esto va a ser... me van a joder el estrés más que otra cosa pero creo que lo puedo gestionar sin ningún tipo de problema no hay tiempo para alterar por fin se acaba de ser esto que hijo de puta, que hijo de puta que hijo de puta dejad de pegar a este tío por favor no me respetéis, dadme amor loco, dejad de respeto y dame amor te pido por favor chicos curadme loco como se esta tornando esto de duro no? de durito no? puedo hacer una pequeña gear aquí es que un más 4 es pocho realmente te digo, mejor que nada es ostias no? tengo mucha maestría eh y queda un combate no? ostias queda uno todavía bueno pero hasta que lleguemos nos vamos a curar bastante tengo 3 de maestría eh? seguimos todo recto hacemos lo del saquete lo vamos curando un poquito no mucho eh? esta cosa queda el ultimo combate record del puto pasado eh? eh nos hemos hecho 3 en una run de este tío eh? gente? se hizo largo este mapa demasiado este mapa ha sido muy largo loco y me he pegado con un mazo de peña eh? no 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 este tío bueno a ver todos están aquí amargados sabes? en el juego marcha resonante objetivo, lo acercas al inicio del turno le echas para adelante esto será para combar algo algún tipo de combat y tal, seguro que tiene algo por ahí, me apriori habrá que ver porque claro estas habilidades luego también si las mejoras hace dos ya no hay combates osea este y ya esta llegamos casi full vida con este 20 con la mitad que cojones es esto? alguien me puede decir que es esto? es un miniboss no? o que? hay que matar al de atras ya sabeis hay que matar al de atras tiene un 30 no es que al atras no puedo me has comido una buena le toca otra vez a el? a no a este tío a ver es que no llego a el gente a ese no llego, no se como matarlo cuidado aqui cuidado que no tengo para quitarle los buffos me voy a intentar cegar eh no falles hijo de puta se ha bufado critico ostias en la opción que me va a meter no se cígalo por favor por favor cígalo eh hijo de puta lo ha resistido ostia 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 este bicho que en un coño es gente es que no me toca no puedo jugar matarme claro matarme es que no puedo jugar al puto juego coño dios no puedo creerme que vaya a culper aqui pero es que porque me sale un puto 2 osea super injusto este mapa eh osea pero injusticia total eh no este se tiene que curar el solo y este tiene que tanquear como pueda le meto o me buffo me buffo le curo a este tengo que focus a este tambien este se tiene que joder con este vale el ataque me sirve grande puedo cegarle por favor bien esto es bueno esto es bueno vamos a tenerlo vamos a tenerlo contraataca bueno me suda la polla que contraataque no? osea yo tengo doge tambien no? que hago? claro es que que hago? bueno 27 hijo de puta no 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 contraataque es que tengo que pegar no? que hago? después después le toca a este tío otra vez después le toca a este tío ya pero no puedo curar a mi que ahí se cubre de joder críticos no 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 concreto lo estás haciendo mal este jefe es puzzle por eso está todo pero si le agarras la maña es muy fácil lo único que tienes que hacer es ihan si ahora sí que hay que pegarle ahora va a pegar buena hostia y crítico crítico, crítico, crítico se viene crítico chicos voy a tauntear vea que me suda la polla, que es por blaze 47 de vida, me bufo para crítico gente me bufo para crítico o le pegamos a ver, luego es crítico 100% luego le voy a meter 20 seguro la cosa es tiene la marca, me va a pegar sí o sí hago esto y me meto sí, sí, me va a pegar me va a pegar, me va a pegar vamos a intentar cegarle gente esto es una fumada que acaba de pasar aquí ok va a pegar toma el porco no hace nada ostia, una, alguien necro, cuidado que si te concentras tanto al final te vas a tirar un peo que vas a manchar hasta la silla no le puedo hacer nada no le he podido robar el de crítico 25 va a pegar a alguien y lo va a reventar no pegues a la plaga a la plaga, a la plaga no no ufff, hay un plagadillo va a ser la plaga quien te mate mira mira, estoy en mis últimos momentos esto es una broma, esto es una broma esto es una broma no tiene lo de esta mierda que, a ver, le tiene que matar a alguien junte por favor podéis matar a este tío pero bueno, vale no puede morir chicos no, el tío tiene un 65% de no morir lo he visto en las resistencias pero joder, lo ponía, tiene 65% es durísimo este combate esto es un boss, no? pero es como un puto boss o algo, no? doy por hecho esto no tiene ningún sentido hecho lo mejor run del 10 y no vendiste el punto de canal bueno, por algo será pero por algo será se está andando bien por algo será Claro, los nombres son Mufa, pero literal. Vaya locura de voz, eh. ¿Tiene algo para pegar atrás de gente? A ver, tengo, tengo, tengo. Si tengo va a pegar atrás. Con un animal, metofobia, nervioso. Generoso. A ver, aquí se viene el último ya, eh. Resistencia, 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 resistencia. Dos objetivos. Uno y dos. Dos objetivos. Uno y dos. Resistencia, resistencia. No quiere. Procuro. Procuro. Hostia, este ya estaba buffado y tiene 30. Se lo voy a quitar, ¿no? Este a su casi lo matan, gente. Es que casi lo matan, chicos. Casi muere, o sea, hay que quitárselo. O sea, está bien que pegues mucho y todo lo que tú quieras, pero... Hostias, es que ahora se queda con 20, cabrón. Es que es lo que hay, chicos. Son 12 menos de vida, eh. Ahora estaba a punto de palmar por eso, yo creo, ¿no? ¿Qué hago, gente? Se lo mantenemos. Y ya está. A ver, hay que reventar también. Ya, Sako tiene 35, pero es que a Sako no le pegan. O sea, tú píjate, este personaje es de ir para adelante, para atrás. Está en el segundo spot. Ya, bueno, casi palman todos. A ver, maestrías. Son 5 puntos. O sea, esto es ya... Clone Fiesta, ¿vale? Vamos a ver. Este es bueno porque me da doge, tú. ¿Me echo para adelante, doge? Me echo para atrás, elimino esto y me bufo. Este es cojonudo. Este está bufado. Este no está puesto. Este se va a quedar así de momento. Esta está bufada para atrás, vamos a bufar también. Este le puedes tunear, aunque a un boss nunca va a ocurrir. Entonces no le interesa. Este no es malo. El enfriamiento 3, uso 2. Es que este es para más resistencias. Bueno, me lo pongo, ¿o qué? Que no sé qué hacer, sí. Sí, ¿no? Ningún objeto de daño menos risky que ese. No, no tengo nada. Solo tengo ese. Es importante la posición 4 con 3. Este boss es el segundo, ¿eh? No es el primero. No. Pistol shot. Que lleve, gente. Y que me quito el a quemarropa. Me quito el a quemarropa. Me pongo el... El cual me pongo? Cruz doble. No, el pistol shot, ¿no? Este, disparo de pistola. No, el tajo no me voy a quitar ni de coña. Que malvado. No estáis flipando. No me quito el tajo, ¿eh? No. El tajo no me voy a quitar. Me quito el a quemarropa. Ah, que esto es para opuesto, ¿no? Me queda uno, ¿eh? Yo lo he retirado desde la montaña. Me suda la polla. Quiero hacerlo. Lo voy a intentar. Me da igual. Este es el segundo boss y no lo he visto, además. Vamos a subir el town. Me suda. Es que, chicos. No me voy a retirar. Voy a ir al puto boss con mis santos cojones, de hecho. No. A ver. Están ya todos buffados. Aquí hay real, ¿no? Este no quiere que le curemos. Este sí. 53. ¿Algo más? Nada, ¿no? Este ya está todo, loco. Pues ya está, nos vamos de aquí. Pues ya estaría, ¿no? A la puta montaña. Eh, ya sé lo que pasa. El carro, el carro, el carro. Me voy a quitar de aquí el... Esto mismo. Me voy a poner... Espera, sí. A ver si puedo comprar algo. Precios relics, nos recuerda de un tiempo antes del final. Llama, bueno, tengo ahí para llama Pero tanta llama estroleada Este fuera, vamos a ponernos Que no sé, este bojo no lo he hecho No sé ni de qué va Bueno, primero a ver si llegamos, eh Que ya sabéis que al principio Cuidado Esta mini room está siendo increíble Si, mini room, iba a ir Y al final me he calentado Que guapos Ya, si retiras el equipo tan más vela Pero da igual, gente Me voy a retirarme Quiero ver el puto boss La próxima vez que venga Si veo que no puedo Pero me retiro Pero ahora quiero verlo Es obligatorio pegarnos aquí con todos Efectivamente Esto es lo que nos puede joder Que hay como tres o cuatro mierdas de estas Y puedo ir reventado Bueno Matar a Canekre Vale, estos vienen motivados, eh Los chavales Habrá que matar a este que tiene menos vida O este Tiene el puto hoyo además Nada, este no da tantos problemas Toma la horna Buah, no llego ni aquí atrás, chaval Con esto Buah, es durísimo esto entonces, eh Es durísimo esto, eh Vamos a procurar a este tío Me va a joder, no llego Voy a quitar el buffo a este Por la pura gara Si llega, no, no llegaba No llega, esto ocupa dos slots Me ha quitado todos los buffos, no Esto cuanto pega, cuatro, ocho Crítico, bueno Bueno, un buen daño Voy a matar a este cabrón Que puta madre, realmente Es que no puedo hacer otra cosa Si hago esto voy a fallar Y es una troleada Tengo esta puta mierda además Me la tendría que quitar este Todos los buffos de mierda Yo creo Me da respeto Me da respeto Meter otro safe, ok Tiene un 10% era, no No es un puto 10 lo que tiene este tío 20 La puta mierda A este le meto mucho, eh Mucho viene pegado Joder, estos putos buffos de los cojones Intentemos matar a este Bien Mátalo, mátalo Vuelta de la muerte Mátalo A ver el de atrás ahora Vamos a apuntar, ahora que estamos safe Cígalo Tengo esta mierda Tonto Pobinado Tengo que matarle al hijo de la gran puta A ver si llego ahora a por él Que me está buffando toda esta puta mierda Me quito No, no elimina eso Voy a ponerme el dodge Se le curó 26, le quito todo, eh No es mala esta Ok Le quito todo, pero es 26, eh Se pone full el tío Sí, porque es que no va a pegar el tío Madre rostra Bien, bien Matemos a este cabrón, por favor Hagámoslo Tiene dodge, ¿no? Es lo que hay Hay que matar a este No resistas, cabrón Bien Pégale una hostia a este, por favor Este que le pega aquí Necesito que lo pegue Para curarme, loco Necesito que lo pegue, chico Y que me lo deje tocado Para poder curarme, ¿sabes? No, ya ni nada aquí Más 15, más 9 Más 9 Más 17 Es que este se puede curar él ahora Y se va a poner full ¿Sabes? Que es lo que me interesa Es que este está muy duro, ¿no? Ah, ¿habría el tipo cuerpo a cuerpo? Ah, también Puta madre A ver, sangrado Se lo puede comer, ¿no? Un más 6 Cegarle, ¿no? A ver si puedo Bien Y hace yo que le he pegado poco, macho Vale Mientras que estás cegado Y pegas poco Vamos a intentar aguantar un poquito Ahora lo matamos Vamos a intentar curar a alguien ¿Podemos curar a alguien? No, ¿eh? Nah, es que, claro Llega este para quitarle esto Nadie va Vamos a matarlo O intentarlo Al final le va como fallo Es una broma Pesada, ¿no? Bueno, vamos a ver Bien Vale A ver cuánto nos curamos ahora con esto Muy pesado ese tío A ver si hay alguno que me deje no pegarme, ¿no? A ver, a ver Está a 20 de vida A ver cuánto se cura Es esto y vos, ¿no? Se pega todo el puto mismo Vamos a ver Vamos a ver Esa tiene 23 de vida, ¿no? 23 de vida tiene A por ella A full Bien, bien Venga Que salga a reducir la amistad El amor Venga, coño Le meto No Tengo que hacerlo aquí Que falle Eso es ¿Eres capaz de matarlo? Sí, sí que lo eres Venga No, no puedo Mierda, ¿por qué lo he pegado tan poco? Están duros estos Ahora tiramos un tono 11 mesesitos, padre Ya merezco un besito Un saludito Un saludito Esa Uy, qué pesquito ¿No? Me gusta Voy a jugar con este Hay que intentar curarse un poquito Hostia, este me ha botado un tocho Mira que critiquito Pum Sí, vamos a jugarlo bien O intentarlo Joder Por aquí El problema aquí es que va a fallar Bueno, vamos a fallar Mátalo con un critiquito de los tuyos Los que te gustan Te respeto Sí, respetame esto Bravo No, bravo no Mátalo, loco Eso me va a joder No pasa nada No pasa nada Salvo Gucci Salvo Gucci Me parece una auténtica fumada Que tal que pegarte con estos Imposiputantes del boss O sea, ya bastante he pasado Para que te lo metes por culo Es exageradísimo Más nueve Más doce Estamos muy bien Demasiado Corazón, corazón Hostia Relaja un poquito Esto es una mierda Porque le voy a meter un 50 más Con este Que no vale para nada No puedo por estar aquí Que troleada Necesito Tener esto al mínimo Dentro de lo que cabe Ahora se viene Vale Me vas a pegar poco Si es que me pegas Vale La guitarrita Aquí Esto aquí No hago nada Este aquí tampoco Puedo hacer nada Esto es increíble Por favor Matad a este tío En serio Por favor Se muera ya Estamos bien Estamos bien en todo Ojetos de combate Ya no hay más de estos Porque si no ya O queda otro No Ojetos de combate Estoy bien Voy a ponerme A quitarme Esto mismo Se puede quitar Esta Vale Vamos full Casi Que voz Es este Loco Que tengo que Focusearle A él Aumenta el daño Se disipa Hostias Hay que Focusear Esto también Aumenta el daño Y esto Donde sale El icono Aquí Vale Ya lo he entendido Predicción Me lo pasaré Vean Esto es buenísimo Cojonudo Osea Como lo he pegado Aquí ¿Lo he hecho bien? Es que no sé A quien me estoy pegando Si ¿No? Vengo muy fuerte Puede que me lo pase Osea Vengo fuerte Venga una mierda Vale Se ha quitado Al de atrás Ahora Pero tengo que Matarle a él ¿No? ¿Sangrado? Vale Tengo que A quien le pegue Por favor Y fuerte Un poquito fuerte Este va a carrear El Dimas Carrea Yo creo Igual tendría que tirar Town Ahora ya ha sido Esto Esto va a ser Muy al desgaste Vale Muy al desgaste Igual me voy a la mierda Vale Critico Tal Metele lo de buffo Vale Esto es bueno Vale Lo que puedo hacer es Bueno De momento el town No hace falta De momento Si le entra algún De buffo Pero es que tiene Bastante resistencia Este es el de buffo De un golpe Tiene 40 A ver si sube Ya fallo Voy a echarle una Gala Este cuando se pueda Bien Esto es bueno Estamos muy fuerte Es loco Hay que tener cuidado Igual tiene varias fases Obviamente Muy para atrás No Hay que pegarle aquí De hecho He fallado Este no falla Una porque es un punto Vamos y lo sabemos Todos Si Si se te viene Un Hijo de puta Ah porque no tiene Marca loco Bien Mardote Uh que buena Le toca el de este Si pego aquí lo peto Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a jugarlo bien 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 Lo he hecho bien Lo he hecho bien Es calentada Lo he jugado bien Buah estamos on fire Me buffo Es gratis Esto habrá que quitárselo Es que con estos no voy a matarlo Me quito No es que no me quiero calentar Haciendo estas movidas Quitándome esto Que luego no va a saber No quiero perder Es que no voy a malajear Una chilling Es importante que este este bien Y pegue ahora Tiene dos de ceguera Vale atrás Ya sabes que no te tienes lo que tienes que hacer Ya sabes lo que te toca Hay que quitar el dibujo Se lo puedo robar con este Pero Uy si le entra Es que al desgaste de voy perdiendo yo El problema es esto La ceguera De la polla La ceguera De los cojones Vale Malo A ver Aquí lo que puedo hacer Aquí puedo pegarle a él A ver aquí Lo peto Vale Y ahora aquí Una buena hostia Que bueno es esto Uff Necesito quitar sanity de este Primero a ti No falles No falles Lo que tú Confiamos Confiamos La puta ceguera de mierda Es que es el único que puede matar Es que es el único que puede matarlo Yo creo Bueno lo he quitado ya 100 De casi 300 No está bufado este tío Me voy a tener que comer un turno de estos Es lo que hay Quítate esta puta mierda Aquí no puedo hacer nada Puedo tauntear Intentarlo Pero es el último taunt No llego aquí Gracias No llego Que ahora me pega más Vale Lo que le cigan a este Es irrelevante Eso ya no me mola La puta mierda Me ha pegado Bien Me ha pegado una hostia A este Que lo va a empapelar Mira A ver Es que esto no es que se agride Es que tengo que hacerlo Que si no pierdo No me puedo curar aquí O sea que hay que hacer esto Meterle el puto de bufo Vale Si no Lo son es algo Vale Ahora si me curaré Esto es malo ¿Van a perder amistad? No Bien Vale Vale Ese corazón es bueno Dimas te toca a ti Y marcártelo Lo sabes Este puede morir Este Y vamos a estar jodidos Oh que grande Eres Hay que buffarse ahora Este Ayudita por favor Que lástima Voy a fallar Bueno es que no puedo hacer otra cosa Si fallo Bueno Si no te pego un hostio Bien Está de una gea No te preocupes Buffate Dimas Es que no se si puedo Es que de una hostia No se lo bajo O sea Aquí que rentable Buffarme Si porque me meto doge También Y velocidad Es que aquí si hago esto De una hostia No se lo voy a bajar Es mejor buffarme Para el crítico Buffarse Me estoy buffando Todo el rato A ver Puedo buffar O le meto veneno atrás No porque fallo Que veneno atrás Va a fallar No se yo Si esto va a salir bien Si sale crítico Es 8 solo Joder Y este que va a hacer Uff Ha salido Pero suerte Es que no se cuanto daño Hay que meterle Sabes Es lo que no se Respeta Coño Lo hemos dicho Este bien Hostión Lo sabemos Cuidado ahora Saquete es clave Uff Uy Chicos Hostia puta El de atrás Sabe como lo hago No puedo ahora No puedo ¿Puedo romper esto? Me renta Pegarle aquí Me meto crítico Pegarle al último Decís No lo se Pegar los que tienen buffos Pero si es que este tenía buffo Ya pero aquí no puedo pegar a buffo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Esto es durísimo Esto es durísimo Tengo que pegar ahora a todos Es duro esto El problema es que este tiene ceguera Y al detrás no hace nada Que alguien se cura o algo loco ¿Curo al Dimas o pego? Es que ese es el tema Que no puedo hacer otra cosa Y ahí, me tengo que buffar ahora Tengo que meterme el Doge Es que con esto no pego nada, chicos O cuatro, señor Ya no hay amistad ni pollas Si no voy a romper lo de atrás, gente Lo de atrás no voy a hacer nada Aquí cuando me meto un Doge Lo voy a tomar por Cuba Total ya, me va a atacar antes Que de atrás es una fumada No sé cómo hacerlo, chicos Lo meto cero, resiste, ¿qué hago? Yo no sé qué hacer No puedo hacer nada No puedo hacer nada Es que no podía hacer nada No era pegar a nada Es que el de atrás no me daba tiempo A pegarlo, no tengo daño O sea, si el Dimas no está buffado No podía hacer nada, chicos ¿Sabes? Espera, no se podía No, no he troleado No he troleado No he troleado No podía hacer nada Si no tengo el buffo de la pistola No pego No tenía que haber hecho cuenta Con el Dimas de No pegas sin el buffo Es que ni pollas No porque gasto dos turnos De dos personajes Tengo que buffarme Y luego pegarle la hostia No puedo hacer eso No entiendes Claro No es el Dimas Pero voy a hacer otro Claro, claro O sea, vamos a ver Yo me buffo Meto un crítico 100% Y se acaba esa fase Pero claro A ver Te están cegando Te bajan el ataque Si hay muchas mierdas Obviamente Hay mucha fumada Sin el crítico No puedo bajármelo Le estaba pegando 4 y 8 Aparte he preguntado Chicos Me tengo que matar El Claro Ha habido una troleada Que es en plan Eh gente El brazo lo rompo O no No, no, no Solo a la marca O troleas Y lo tenía que haber roto Hace media hora El delante Por ejemplo No me contéis peligro Hasta luego Bueno También te digo Era una run Que era para testear Y al final hemos llegado al boss No está tan mal No está mal Me voy Tengo muchas cosas A farabuzar Bueno Ha estado bien Claro Pero a ver Lo suyo entonces Claro Entonces no te renta pegar al boss ¿No? O sea Si rompen las partes El boss es gratis ¿No? Entonces No pego nunca al puto boss Empiezo hasta a quedar daño En las partes ¿No? Es que no entiendo O sea Quiero decir Si yo pego todo el rato Las partes Y las rompo Ya está ¿No? Claro Si matas a lo del lado Es gratis El bicho A ver Se ha quedado 80 Pero las partes Estaban en la mierda O sea Se puede hacer Este equipo es bueno Y aparte estaban bufados Y tal Pero bueno La cosa es Empiezas a petar Las partes Con todos Y al del medio No le tocas nunca O sea Te posicionas Y tal Pum pum Y con la peste Vas metiendo de bufos A los de atrás Y al delante Y cuando le toque el turno Si le pone la marca Si salta el proc A lo mejor es así ¿No? Vale Ya está Para la próxima Ya lo sabemos Está bien A ver Hacedme también este Vos al primer Traes una fumada Te lo digo Que el otro me costó Dos o tres tries Vale chicos Me voy No Ya hemos jugado Me voy gente Mañana nos vemos Espero que os haya gustado El directillo Gracias por estar ahí Como siempre Mañana no Pasar a bralolete Y ya estaría ¿Vale? Chao chicos Descansad ¿Vale? Buenas noches Al final me he calentado Me quería las dos de la mañana Hasta mañana gente Un abrazo A ver si os ha dado los puntos Un saludo chicos Hasta mañana